Eso del Iván, ¿vale? Que entre el Iván, que venimos desde el directo en Fan82 en Twitch y seguimos en RT3 Trail Running en Twitch, ¿vale? Vale, esto está... Vale. Vale. Ya le he pasado... Estoy... Bien vivo. Vale. Ahora ya nos puede pasar... Mega Vegano. No lo estáis oyendo vosotros, pero yo estoy oyendo el directo del Iván. Ay, no, que ha sido como un bucle. Sí, sí, estoy, estoy... Ahora ya puede pasar Raid. Aquí. No lo estáis oyendo. Un poquito. No lo estáis oyendo. Baile olho. Y no hay vín. No lo estoy oyendo, ¿cómo? Ya puedes, ya puedes, ya puedes Que lo he cerrado, lo he cerrado por Le he dado la X Sin darme cuenta Y ya puedes Ya puedes, ya puedes, ya lo tienes Hostia Estaba ahí trasteando y lo he cerrado sin darme cuenta Le he dado la X Estaba minimizando y en vez de minimizar He cerrado la ventana del stringer Me lo he cargado, me lo he cargado Me lo he cargado Vale Venga, 14 espectadores Ahí Maletas preparadas Vale Ahora ya he llegado aquí Vale, aquí tengo la ventanita Está realizando un Ray con 10 participantes Vale Estamos en vivo Ay no, me he puesto en Vico Vico no, vivo Bueno, ahora Ahora trataremos el tema de ritmos en ultras Vale Vamos a esperar que el Iván pueda entrar a la pantalla Esperando que me llegue su ventanita Bueno Pues hola Pedro de nuevo Bifeba Buenas aquí también Muy buenas Y por Riquén Exacto Carles Pablo Salatrail Sí, ya tenemos un brazo Me parece Francis También Muy buenas Vale Pues nada Esperamos un segundito Que nos Marisol también Muy buenas Aquí tengo Michi Aquí Hoy sí que lo tenemos aquí Mira, mira Mira, mira Está hecho un bendito Mira Un bendito Mira Está frito Dice, bueno ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Mira, mira Anda que Vive bien Tú, ¿eh? Madre mía Bueno Pues Yo quiero ser gatito Gatito Bueno A ver Qué comentáis Por aquí Hemos llegado A 34 Hace un rato 34 No ha habido Que yo sepa En ningún momento No Creo que no A ver Francis Comenta He ido a comprar Tofu al Aldi Para probarlo Es ecológico 400 gramos Dos euros Cobramos Cobramos Dos euros ¿De qué? No 400 gramos Dos euros De Tofu Ya pensaba Yo cobro dos euros ¿De dónde? ¿De dónde caen Esos dos euros? Sí Pues es barato Realmente Porque siempre Más No sé Cómo lo conocéis Porque yo Siempre son 300 gramos Casi tres euros Nuestro Compráis 400 o Dos euros No sé Bueno A probar ese No Es que al Aldi No suelo ir No suelo ir Mira Voy a decir Lo sé Donde no voy Y así lo voy a tener Más rápido No voy al Aldi No voy al Mercadona No voy al Carrefour No voy al Condis Tampoco Solo voy al Bonpreu Y al Lidl Y al Alcampo Ya está Entonces todo lo que está En los otros sitios Pues no La verdad es que no No lo conozco Bueno Pregunta Al Tofu Sí Siempre ya la bromita Esta Bueno Carles ha suscrito Muchas gracias Muchas gracias Que es lo que antes Ha comentado el Iván Muchas gracias Ya sabes Cuando pase este mes Pues que pasas al Iván Que gratis Se lo digo Porque que siempre sepáis Que lo decimos Pero que para vosotros Es totalmente gratis Tienes que hacer No tenéis que pagar Absolutamente nada Y a nosotros Nos ayuda un poco Al tiempo este Que dedicamos Pues de alguna manera Habernos un poco recompensados Nunca va a ser Pues sí Ya me entendéis Pero un detallito Detallito al final Hay que comprar muchas cosas Mucho material ¿Verdad? Material pues todo el que quiera Bamba Pues madre mía Lo que nos gastamos En Bamba Por lo menos Y material para los streamings Ya no solo para Bueno No Sí Material Para hacer los vídeos Que mira Yo voy a poner un ejemplo Yo tenía Mira esta cámara En mía Esta cámara Esta webcam En mía Se te ha suscrito Ventor Ventor ¿Quién es? Se ha suscrito Con Prime Ventor Bueno Pues muchas gracias Muchas gracias Ah espera Que dice que le dé la gracia Aquí Es que te sugiere Gracias Enviar agradecimiento Vale Con Carles No me ha salido Lo de las gracias Que no sé cómo darte Pero bueno Te las he dado en persona igual Y comento pues igual Muchísimas gracias Porque al final Ayudáis con Ayudáis eso Con el Prime Ya digo No tenéis que pagar Y está súper bien ¿Vale? Para nosotros Es una ayuda Bueno pues lo que comentaba Pues por ejemplo Para los directos No es que tengamos Supermedios Pero bueno La webcam También valen dinero Pues mira Esta la tengo De prestado De mi hermano Pero esta me la compré yo Esta me la compré yo Esta de prestado De mi hermano Y ahora tengo otra Que no la podéis ver Porque donde está eso Pero que está Era cara Muy cara Realmente la logitex Con la que mito Bueno pues todo eso Es que nunca lo acaba De compensar Pero bueno Que sepáis eso Que al final Ah mira ¿Quién hay aquí? Me sale otra ventana No, no, no No la pongas No, no Ya, ya Es lo que te he dicho De poner audio ¿Vale? En los directos Mira El truco es muy fácil Tú coges Y le das a compartir Pestaña de Chrome Le das a compartir Audio A la pestaña que tú quieras Le das a compartir Le das a compartir audio Pero no la pones En el directo Y el audio Si se transmite ¿Vale? Ellos seguramente Yo he puesto Una mezcla de trance ¿Vale? ¿Vale? Una mezcla de trance Del tipo de música Que te gusta a ti Y ellos Si no recuerdo mal Ellos deberían De estar escuchando música ¿Vale? Trans ¿Vale? Que he puesto un Tú no Tú no lo estarás escuchando No, no Pero en el directo Ah, en el directo No sé A ver No, de momento no No Vale, pues eso se tiene Se tiene que hacer antes Yo creo que tengo Seguir escuchando Lo que se estaba O sea ¿Quieres que lo pruebe? Sí, pruébalo Lo añado Lo que se ve ahora Lo añado Sí Total, es una pestaña de YouTube No hay nada raro Vale, ahora está Ahora se oye Ahora se oye Yo lo estoy oyendo En el propio Streamyard Lo estoy oyendo Vale, pues ahora Quita la pestaña Solo quítala Donde pone remove Remove Vale ¿La sigues despistando? Se ha ido Se ha ido Bueno, pues a lo mejor Lo tienes que hacer tú Que eres el El streamer Por así decirlo No, lo que se podría hacer A lo mejor es dejarlo En chiquitín De alguna manera También Sí Ah, espera, espera Que aquí hay una ventana Lo voy a añadir de nuevo Y si lo doy aquí ¿Qué pasa? Ah, no, lo deja Lo deja en todo No, en todo no No Ahora ya está Ya está, ya está ¿Y a qué se oye? Está añadida Pero no le puedo remover Ahí está No Lo único que le he dado Es a la posición De dos ventanas Hay tres Pero como solo muestra dos Ya está Pues ya está Y está ahí Y es música trans Que he puesto ¿Vale? Un remix de una hora y pico ¿Vale? Lo mejor del trans De los clásicos Del 90 Hasta el 2000 ¿Vale? O sea Guay ¿La escuchas tú solo? Se oye flojito Vale, pues ya está Sí, eso es Sí, sí Pero es que De eso se trata De que se escuche flojito Bueno, pues ya está Perfecto Aquí no oímos nada No No, sí se oye ¿No se escucha? Sí, se oye Sí, se oye Porque yo lo estoy oyendo Como doble El doble ritmito Lo que pasa es que Estará muy flojo Y no les llega a ellos A lo mejor En un móvil A lo mejor no lo perciben Si estuvieran con cargos A ver Voy a subirla Un pelín de nada ¿Vale? Pero muy poco Sí Ahora ya está Ahora está Ahora la deberíais De estar escuchando Porque yo la estoy Escuchando bien ¿Vale? Sí Ahora deberíais De escucharla Vamos Bueno, ahora Ya calculamos Sí, más o menos Yo creo que así está bien Ya, ya iré volviendo Y esta es la manera De tener música En StreamYard Y no nos andamos Con tantas tonterías De OBS Y tantas tontadas Y podéis Podéis pedir la música Y yo Pongo el YouTube Y digo Esta música O la otra música O Ángel Ángel Ponme esta canción O ponme la otra canción Y la pones tú a mano Y la pongo yo a mano Y ya está No pasa nada Vale Bueno Pues sí, sí Lo haremos así Está bien Vale Bueno Es un truco Que he aprendido esta tarde Buscando, buscando, buscando Está bien En plan de ¿Cómo puedo hacerlo Para que con StreamYard Suene música? Pues ya está Claro Es como un tercer invitado Sí La música La música es nuestra invitada Sí, sí Está bien Bueno Bueno, leo un poquito Y nos vamos a Lo de ritmos de Uta Lo de los ritmos, eh La mía vale 120 euros Y tener ganas En su día de que llegara Llegar a la CAN Y probar Y hacer stream Y darte cuenta De que no puedes Por el internet Bueno Bueno Bien A vosotros Y de fondo La música Perfecto Carles El troll Buenas Ángel Buenas Ángel Iván Pedro Luego me contesta Lo del WhatsApp Cuando terminéis El stream Vale Troll Vaya petada Que se dio el tío Que llevaste a correr Iván Y es que Iniciaron fuertísimo Simplemente No te aguantó El ritmo Bueno Bueno Vamos a Bueno Eso de No 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 íbamos rápido Yo puedo subir Esa cuesta Muy Mucho más rápido Lo que pasa que Cuando sales Con alguien Que es novato No mola petarlo O sea No hay que petarlo Pobrecito Yo salí En plan de Bueno Vamos a ver Cómo va Cómo lo aguanta Y no Vi que no Y dije Voy a graduarme Voy a ir a un ritmillo Normal Sin ir a fuego Porque si Llego a ir a fuego No Hubiese muerto Y yo no soy así Y menos con gente Que no Que no domina No Porque no Eso se llama Reventar a la gente Y no Ese no es el plan El plan es que la gente Pueda salir contigo ¿Sabes qué quiero decir? La gracia está En que podamos salir todos ¿Vale? Y si vas con alguien Siempre nos tenemos que adaptar Al ritmo del más lento Yo he salido con los gallos De mi club Y todos iban a mi ritmo Porque yo era el lento ¿Vale? Y todos iban A mi ritmillo Y ya está Eso Bueno Pues bueno Vamos con los ritmos en ultras Y además Mira Coincido un poco Con lo de esto De ritmos Bueno No sé si tú quieres No sé Plantar aquí Bases O no sé Ritmos en ultras La gente tiene Tiene el concepto De que En una ultra Si tiene que salir lento Y eso no es así Se puede salir rápido Sobre todo Al principio O sea ¿Qué hacía yo antes Y qué hago ahora? Yo antes Como era De los de cola Salía en todo El mogollón Y salía lentito ¿Vale? Ahora He aprendido Y eso me lo enseñó Un colega Compañero nuestro Julio ¿Vale? Julio Me dijo No Tú ya no eres tan lento Tú lo que tienes que hacer Es salir delante Y encontrar Tu hueco Tu sitio Porque si sales detrás Te tienes que Tienes que adelantar un montón Es como la fórmula 1 Lo mismo Tienes que doblar ¿Vale? Y ahí pierdes muchísimo tiempo Por lo tanto Lo suyo Es salir delante O más o menos delante No a primera línea Pero en segunda línea ¿Vale? Y ahí ya Sales rápido Sales rápido Te posicionas Y cuando han pasado Muy pocos kilómetros Dos, tres kilómetros Ya vas buscando Tu ritmo ¿Vale? Un ritmo en el cual Tú te sientas cómodo Un ritmo de una ultra No tiene que ser Un ritmo que te agobie ¿Vale? Y yo tengo una norma Muy básica En las ultras La norma es En una ultra Las subidas Se hacen andando Salvo que sean muy cortas ¿Vale? Si es una subida muy corta La haces corriendo Pero si ves una buena subida De 300, 400, 200 metros positivos Coges y la andas La andas Porque hay que reservar patas Para cuando hay llano Y cuando hay bajadas ¿Vale? Y los ritmos Un ritmo de por ejemplo Seis en una ultra Es un ritmazo Es un ritmazo Ir a seis en una ultra Es un ritmo Increíble Porque claro Pierdes tiempo en las subidas Luego recuperas en los llanos Y en las bajadas Hay que ir Sobre todo mirando Ya no por ritmos Yo en una ultra no voy por ritmos Voy por pulsaciones Siempre Siempre Yo digo Vale Yo sé que a partir de 173 pulsaciones Entro en anaeróbico ¿Vale? Me pongo en anaeróbico ¿Vale? Empiezo a acumular lactato A mi lo que me interesa Para poder aguantar Al máximo una ultra Es ir por debajo De 170 pulsaciones ¿Vale? Entonces Mi rango eficaz Será de unas 140 A unas 170 ¿Vale? Son 30 pulsaciones Ahí ¿Vale? Incluso pues también Podría ir a 130 Y pocas ¿Vale? Pero jugar con las pulsaciones Y nunca O intentar No pasarme nunca De esas 170 pulsaciones Para así no llegar a destrozarme Yo eso es lo que haría Más que el ritmo Más que fijarme en el ritmo ¿Vale? El ritmo vendrá dado De lo que tú hayas entrenado Si tú has entrenado chispa Y has entrenado desnivel Te irá bien Porque tendrás unos ritmos más elevados O sea Que siempre digo lo mismo Yo Me como mucho desgaste en los entrenos Hago entrenos muy intensos Muy fuertes Para luego En las carreras Ir más cómodo Es una cosa que el Miquel Siempre me dice ¿Qué quieres sufrir? ¿En la carrera? ¿O quieres sufrir en los entrenos? Yo prefiero sufrir ¿En ninguno? ¿En ninguno? No, eso no existe Eso no existe Yo prefiero sufrir En los entrenos ¿Vale? Sufro en los entrenos Y luego en las carreras Voy más de happy ¿Vale? Salvo que quiera competirla Y ahora ya te dejo A ti que hagas parte De tu explicación Bueno Lo que ha comentado el Iván Es verdad que A ver Hay que diferenciar Las carreras más largas Y más cortas Las ultras Claro no es lo mismo Una ultra de 150 Que yo no he hecho nunca No es lo mismo Una ultra de 150 Con una ultra de 70 80 Ahí está más justita Pero yo creo que a partir De los 100 Creo que ya es donde Hay que tomárselas Como muy en serio A partir de 100 O 110 No sé Yo la máxima que he hecho Es 108 110 Entonces claro Sé hasta ahí Más o menos Lo que yo he visto De sufrimiento De esfuerzo Más no lo conozco Pero Pero creo que sí Que la parte sería A partir de 70 Hay como que Si hasta 70 Podríamos decir Que se pueden hacer Más perrerías O más fallos O más Porque bueno La vas a acabar Dentro de lo que cabe No se te va a hacer Demasiado larga de cabeza 70 kilómetros Algo así Hombre La zona 80 Yo he hecho Ultra Monsen 86 Y ya se hacía larga 86 ya se hacía larga No sé si te acuerdas Las partes que subíamos No me acuerdo Que había como una especie De castillo a la izquierda Allí Es que ellos hacían Más larga Que la muerte O sea La vida aquello No se acababa Bueno Sí Yo creo que 70 Por ahí Se podría considerar Que todavía No tenés que estar Como súper vigilando De no pasarme Tal Podés jugar un poco más Porque no van a ser Tantas horas A partir de ahí Yo creo que ya Hay que tomarse En serio Y lo que dice el Iván Primero Se puede salir Un poquillo más fuertecillo Porque Siempre que tengas el nivel Es que esto es lo de siempre Siempre que tengas el nivel Que tú sepas que la aguantas Si tú vas a una Ya has hecho otras veces De una distancia parecida O casi Casi Aunque sea un poco Por debajo De esa distancia Puede salir un poco Más fuertecillo Porque Como te diría El cuerpo No es como Si tú dices Salgo a este ritmo Y al final Acabo al mismo ritmo Exactamente igual No Se suele salir Un poco más fuerte Y luego te va bajando Poco a poco Va bajando Va bajando Va bajando Hasta el final Que no es No es ¿Cómo se diría? No No es simétrico No es estable No es simétrico No es estable Vas de más A menos En una ultra De más a menos Porque al final ¿Quién va a ir a más? Si tienes Tienes kilómetros 150 Vas a ir a más En el 140 Al 150 No Por desgaste No puedes Han muerto Entonces sí que es verdad Que cuando quieres competirlas A ver si tú quieres ir a asegurar Sal flojo No te cae en la cabeza Sal flojo Y ya está Si quieres ir a asegurar De acabarla Alguien dice Yo no he hecho nunca una ultra Y quiero acabarla De asegurar Y no hacer el tonto De no hacer tontería Pues muy bien Pues sales flojito Conservador Con el mogollón Te da igual la posición y tal Pues sales con el mogollón De la gente Y vas haciendo Y ya está Sin calentarte la cabeza Y si te encuentras Alguien que tiene un brindillo Parecido a ti Y tal Y os juntáis Y te juntas con uno o dos Igual Pues va perfecto Porque vais Vais Acompañado No vas tan solo Psicológicamente vas tirando Y ya está Y eso sería un poco Lo ideal para alguien Que empieza con las ultras Y no va a decir Por ejemplo Nosotros el Iván y yo Tenemos una ultra Nosotros nos preparamos Para intentar quedar bien En la ultra Para intentar quedar En una posición buena Entonces claro Le hemos metido Mucho volumen Mucha Mucha carga de trabajo Muchas horas Muchas horas Muchas, muchas horas Y Y entonces pues sí Tienes que salir No diciendo Ah, pues da igual Que aquí me hagan botella Los que tal Y quedarme aquí detrás Haciendo el tonto aquí Anda Que tengo que esperarme Que el de arriba Ande queda Cuando tú dirías Si yo puedo correr Entonces Entonces eso es un fallo O sea, si tú Por ejemplo En una ultra Te colocas Y vas en una posición Que tú ves Que se te hace un embudo delante Y tú Ves Que tienes que esperarte Eso es una cagada Es una cagada tuya De que no has salido Lo bastante fuerte Para ese embudo No haberlo No haberte lo comido El embudo ¿Vale? Entonces eso es un fallo Puede haber A veces puede pasar Pero en general Tú no tienes que dar pie A eso Tienes que decir No, no Tengo que salir más fuerte Me desperdicio un poquito Pero no me como el embudo O sea, me quemo un poquito Pero no me como el embudo Pero bueno Uno tiene que saber Hasta dónde te puedes quemar Al principio Como dice el Iván ¿No? Y ya está Ya digo Salir un poquito tal Hasta que cojas el ritmo Y cuando cojas el ritmo Y ves tu posición Ya lo irás viendo Si tú ves que te empiezan A adelantar Bueno Pues te irán adelantando Los que son más buenos Hasta que tú Estés en tu lugar De la carrera ¿No? ¿Entiendes? Y si tú ves Que vas adelantando Es que en pocas palabras Bueno Eso es fantástico Que te vayas adelantando No suele pasar mucho De que vayas adelantando Uno y otro y otro Porque normalmente Si tú has ido correctamente A tu ritmo Los otros han ido A su ritmo Normalmente no pasa Eso tendría que ser Por ejemplo Me pasó a mí En la callarán ¿No? Que Tres tarde Porque se me dio ahí La cola Y un problema De ellos No mío Y empecé Y tuve que adelantar Ciento y pico O doscientos Yo no sé cuántos tíos Tuve que adelantar Como doscientos Adelantaste a todo Dios Para llegar a donde estaba El Julio y el Iván O sea Como doscientos Tengo que adelantar Entonces Bueno Pero fue porque Llegué que ya habían salido A la salida Y Pero eso no tiene que pasar Me acordaré toda la vida Porque íbamos andando yo Y yo iba mirando para atrás Pensando Es que en algún momento Estoy seguro De que nos va a pillar No sé en qué tramo De la carrera Pero sé que nos pillará Sí en algún punto No sé No me acuerdo En una curva Y Julio me iba diciendo Tú ve mirando para atrás A ver si lo vemos A ver si lo vemos Y me decía No apretes No apretes Porque hasta que no nos pille No apretemos Porque si no No nos va a pillar nunca No nos pillaría No, claro Me lo dijo Si vamos nosotros apretando Y él también apretando Al final no nos va a pillar No nos pillo Y me dijo Tú relaja Relaja Tú ve andando Y ve mirando para atrás A ver si lo vas viendo Hasta que al final Te dijimos Mira, ya está aquí Sí, sí Bueno, vamos ¿Te comiste qué? ¿200 personas tranquilamente? No lo sé Pero bastantes Bastantes Muchos Yo no sé cuánta gente Había allí Pero mucha Yo además Yo tenía que adelantar Por fuera O sea, tenía que adelantar Por los matojos Para que la gente sepa O sea, no penséis Que esto es un carrilito Una pista ancha Y caben todos No, esos son carriles Que caben Dos personas Habéis trazos Que a lo mejor caben cuatro a la vez Pero da igual Están todos juntos O sea, hay cuatro a la vez Si caben cuatro Hay cuatro Ten en cuenta Que tienes cuatro En paralelo Y me quitan los auriculares Esto de tener un cable De auriculares Y Venga Bueno En fin Que te revientas Porque encima Te tienes que adelantar Por los matojos Por el lado malo Ya sabéis Los que habéis hecho carrera Lo sabéis Tienes el lado Por donde pisa todo el mundo Y si quieres Atrochar O sea, atrochar Ya me entendéis Pasarlo Claro Si no se te apartan Y encima van mucha gente Yo no llevo palos Ya nunca Prácticamente Pero lo que más me jode Hay que decirlo Claro Es la gente Que va con los palos así Que dices Que me lo meten un ojo Tú lo sabes, ¿no? Que van con los palos Tal y cual Y cuando levantan el palo Dices No te acerques Porque niño Que te engancha Y entonces No puedes ponerte Por detrás Porque yo te digo El palo tal como hacen A veces no saben llevarlo Lo levantan mucho para atrás Y bueno Por la derecha O por la izquierda Pero fuera No ponerte justo Detrás de la persona Porque no Te endiña Es bastante peligroso Es un problema El de los palos Porque mucha gente No sabe Que tiene que usar el palo Pero para abajo Para impulsarte Pero no Acabar de Levantarlo para atrás Y No, no Es jode A mí me Me fastidia bastante Cuando veo gente con palos Digo vamos a Pues sin palos Coño ¿Será que no he hecho Yo he hecho Bastantes ultras sin palos No pasa nada Si estás Preparado Y tienes unas buenas patas Las puedes hacer Yo la mon negra La hice sin palos No me hicieron falta Sí Pero ya digo A ver Hay que usar los palos Pero hay que vigilar De cuando tenga gente detrás No levantar el palo por atrás Porque es que Es peligroso Peligroso porque Lógicamente Alguien detrás Te quiere pasar Porque es un poco más rápido Que tú Y no te puede pasar Porque en cuanto se acerca A más de metro y medio Lo ensartas Porque pensar Que es una subida Es una subida Y el tío El otro está arriba Y tú estás debajo A la altura de la cabeza De donde el tío Suelta los palos Cada vez Cada vez que suelta los palos Tú estás Tu cabeza A la altura de los palos Es una subida Entonces Claro Habría que ir con cuidado Bueno Pues sí A ver Que decíais Que decíais por aquí En la UTMB El primer kilómetro Le meten En 3.30 o menos Te lo digo yo En la En la ultra La UTMB Del 2019 Si no recuerdo mal Salimos a unos 3.35 3.40 El primer kilómetro Vale No todo Todo el kilómetro Porque al final Me parece que Acabé marcando El primer kilómetro En 4 4 poco 4 muy poco 4.09 O por ahí Pero sí Los primeros kilómetros De UTMB Se hacen muy rápidos Y tú ves como Yo estaba saliendo Y salí A troche moche Detrás de Detrás de Pau Detrás de Pau Venga Pau Y tú sabes lo que es llevar Los tres primeros kilómetros A Pau Capella 400 500 metros Que lo ves Y tú vas Y vas diciendo Pero 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 este tío Está yendo A ritmos De 4 kilómetros O menos Y él va haciendo Él va haciendo Y él va su rollo Vale Y se tragará 170 kilómetros Ahí venga A lo que dé Y tú vas Con el Con el El gancho aquí Que dices Ay 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 Para Frena Y al final Dices mira Que se vaya Porque es que ya Paso Paso porque no Salen muy bestias Muy muy bestias Mira Para que no lo sepa He estado mirando A ver si El Jim Wesley Y el No solo he mirado El Jim Wesley No me da tiempo He mirado A ver si estaba entrenando Por el tema Del parón de navidad Que comenté Digo Ah voy a mirarlo A ver si está Está entrenando Está entrenando Está haciendo poquito Me parece que son 120 o 130 Está haciendo poquito Ahora 120 o 130 Solo Pero No está haciendo tiradas Muy grandes Pero le he mirado Digo voy a mirar Los tiempos que tienen En Como se dice Los tiempos que tienen En el 21K En el 10K ¿Sabes cuánto tiempo Tienen en un 10K? ¿Cuánto? 29 Joder O sea El Kilian sacó 30 Pues El Jim Wesley No sé si es En algo oficial O habría que verlo ¿No? Pero 29 minutos Ojo Y En el media maratón Una hora Dos y pico Una hora tres Y miras la media maratón Entras en la sesión Y resulta que la sesión Tiene kilómetros Que tienen 4, 5, 6, 7 positivos Me refiero Que no es totalmente plana ¿Sabes? Y el tío tiene una hora tres Y sabes Y miras el rap O sea No el rap Sí Bueno El rap coincide Como es asfalto plano Coincide el rap Con los kilómetros ¿Sabes a cuánto va? Sale a 2,57 A lo mejor El primer kilómetro Va a 3,57 En la media maratón Creo que era Sí El primer kilómetro A 2,57 Y luego la mira Y está todo el rato Entre dos largos 3, 3,05 Todo el rato a 3 Me refiero Que cuando miramos Y decimos Hostia ¿Qué nivel? O sea Eso es un nivelaco A 3 El kilómetro 21 kilómetros O sea A 3 Como 3, 3, 3, 3 3 redondos ¿Entendéis? 3 redondos No 3 largos No 3 redondos 3 redondos A 3 ¿Tú sabes lo que es hacer O sea 20 kilómetros A 3 redondos? Eso es Eso es una burra Pero es una burrada Wals Que me costó Aprender Wals Wals No, no El hombre entrena Y no, no El que piense A veces Que no, no Hay que meterle hora A las cosas A ver Ah, mira La musiquilla está muy bien Se oye bien Yo creo que está bien Sí, es trance Ya lo he buscado He pensado Venga El mejor trance De los 90 Y cuando lo he visto Es light Es un poco light Pero bueno La bien Porque si no A mí sería muy pesado Sí Yo lo mío es Un mazacote De música Súper tremenda Yo lo Lo siento A mí me motiva Pero bueno Ya pondré Algún día pondré Una lista Que tengo Que es un poco Más suave Más rockerilla En vez de tanto metal Más rockero Suave Sí, sí Ahí lo vemos Sí, sí Pero A ver Quizás Ahí un poco quieta Que no la tengo que aguantar Bueno, esto es su Su mes Como veis el mes No se ve un poco de lado Pero bueno Su mes Que me refiero Que no está parado Que va haciendo Casi todos Fijaros Casi todos los días Tiene entreno Y Y mira Aquí están sus estadísticas Fijaros Yo tengo de media 90 De media 193 a la semana De media Distancia promedio semana Lo veis ahí 193 kilómetros Tiempo de horas Promedio 1442 Madre de Dios Tiempo de sesiones 10 sesiones ¿Vale? Y ahora vamos con sus tiempos En el 5K 1350 A lo mejor esto Ahí el 5K A veces puede ser una bajada Pero mirando en las sesiones Ves 29.08 El 10K Sí 29.08 Y si miras Su 21K Mediatón Una hora Tres Madre de Dios La maratón 2.15 Esto no lo me había fijado yo ya La maratón 2.15 2.15 El 50K En 2.52 Madre 50 millas 4 horas 50 100 kilómetros 6 horas 55 Esto es otro Esto es otro Esto es Es una burrada Es una burrada Es una burrada Sí, sí, sí Ah, mira Vamos a mirar Que esto no lo he mirado Pero vamos a mirar Sus kilómetros Que lleva Mira Lleva Lleva poquito Supongo por la pandemia 8.000 kilómetros Lleva Corriendo Corriendo este año 8.000 kilómetros 727 horas Y De nivel positivo 240.000 Venga 239.000 Aquí 239.000 Ahí lo tienes 239.700 Yo he hecho 67 Bueno, algo ha hecho Pero que 239.000 Mira el colega O sea Se dice Bueno, voy a ponerme ya mi cámara Ah, bueno Espera Voy a enseñaros La sesión De que tiene El Hay que aprender De los buenos De la sesión De la media maratón Esta Hay tiempo oficial y tal Pero le daba Y no me salía Entonces voy a ponerla de Strava Porque le di Y había un Entra como una página web Donde están como los tiempos Pero bueno Aquí Si se puede apreciar Ahora vas a ver A cuánto le sale No sé si se aprecian A cuánto le sale Los kilómetros ¿Ves? A 257 257 303 258 305 258 Eso es cada ¿Ves? 255 257 258 A 3 259 Y tal Y fíjate Que hay alguno Que a 258 7 metros positivos Ya sé que son pocos Sí, pero ya es algo ¿Vale? ¿Y las pulsaciones a ver? Muy pocas Yo aquí ya no estoy seguro Si realmente iba así Porque le veo muy pocas 100 segundos 160 Y ya Tengo la duda Bien por alguna cosa Porque La veo muy pocas 150 150 146 La veo muy pocas Ahí sí que lo veo un poco raro Esto es la cadencia 172 170 Tiene una zancada larga ¿Eh? Sí, sí Tiene zancada larguísima Tiene que ser alto de cojones Nosotros iríamos más Muchos más Para hacer a 3 el kilómetro Iríamos a 180 180 A lo mejor Y él va a 172 De pasos por minuto De cadencia Pero fíjate Se come todo El medio maratón Entonces 57 3 304 335 303 Todo el medio maratón Aquí había un poco de bajada Mejor aquí Aquí Sí, lo que ha ganado antes Lo ha recuperado ahora Un poco cansado Bueno, menos 9 Ha bajado un poco las pulsaciones 145 Supongo Porque era un poco de bajada Pero Pero bueno Que de 3 Páximo 305 Más de 305 No se le va El ritmo 305 Lo más Madre de Dios Que bueno Aquí es Un poco de positivos 305 Vale Bás Creo que Que sí Que es bueno Hombre Yo diría que sí Que cojo Cojo Lo que es cojo Creo que es bueno Creo que es bueno Bueno Leo un poco Y si queréis Tratamos Seguimos un poco Hablando De De las carreras Pero bueno Al final Va a depender Del nivel De la persona Y Al final Necesita Como esos Kilómetros Muchas horas Y que Y la pierna Aguantará Pero bueno Que aún no sabe Ya con su experiencia Lo que le va a aguantar La pierna Y donde la puede quemar Si la puede quemar Más O la puede quemar Menos Tú comentabas Que seguirás Haciendo directos De Jenshin Impact Sí El juego aquel De manga Que estaba bastante chulo Para los jovencitos Para que se entretengan Lo veo bien Para niños De 10 11 años Ya pueden jugar Porque además No sale nada De violencia Y eso es lo bueno Que no sale sangre Ni sale nada raro Sí Hay una cosa Que comentaba Carles Que he visto aquí Dice ¿Y con qué corren? Le pregunta a Francis Por potencia Porque los ritmos Entrar Varían mucho Dependiendo del nivel No Es que Piensa en una persona Con práctica No necesita Ninguna cosa De potencia Ni nada Para saber Cómo está apretando Es que te va Tú sabes Cada subida Cómo la tienes que hacer Sabes cada subida Lo sabes todo Cómo la tienes que hacer Claro Puedes encontrar Zona técnica y tal Y te puede variar Un momento Por entretenimiento De unas piedras Que te vas a bajar En ese momento Lento O cosas Pero el aprete Lo lleva Piensa que La gente está entrando Mucho La experiencia Tú no necesitas Ningún potenciómetro Que va ¿Para qué? O sea Las pulsaciones Las puedes llevar Pues por tener una Es verdad que sí Por tener una Una referencia Y tú mismo A lo mejor Decir Uy vaya que me está Engañando mi sensación Y me esté pasando Ahí sí Que sí Vaya que en algún momento Te engaña la sensación Pero en general El aprete lo controlas Sí Claro Yo en una ultra No estoy mirando El reloj A dos por tres Sí que cada X tiempo Voy mirando el reloj En plan de Que no me esté yo flipando Y vaya muy pasado De vueltas ¿Vale? Que ya me conozco No Pero vaya a ser Que yo me esté flipando Y vaya muy subido De pulsaciones Lo miro un momento Miro las pulsaciones Y digo Ah bueno Voy a 150 Vale Voy bien Ya está Pero no estoy Todo el rato Constantemente mirando El reloj No porque Si no acabaría Loco perdido Bueno chicos Lo acabo de compartir En Facebook Si alguno Quiere acordarse Ah es verdad Espérate Compartir Facebook Oye ¿Sabes lo que Podemos hacer Iván? Otro día lo vamos a hacer Mira Hacemos el directo Tuyo por ejemplo Empieza Ahora pasemos el mío Y cuando pase un rato Volvemos a hacer Otro tuyo Hostia Y entonces De esa manera Yo me devuelvo A pasar Ray Y haría un pequeño Pico de espectadores Porque pillan Los nuevos De la emisión tuya Claro Los suscriptores De la emisión tuya Lo pillan unos cuantos Que a lo mejor Yo que sé Por lo que sea No se habían dado cuenta Entran más lo tal Y es como si vas Imagínate Una bola de nieve ¿No? Gigante A seis directos Y se va enganchando un poco Y al final Acabas con 50 Hostia Pues ya me gustaría A mí con 50 O sea yo No y antes hemos tenido Un pico de 36 Muy bueno 36 ahora Ah vale Pues yo lo he dicho Por ahí Sí Carles lo ha dicho Y además A mí Cada vez que lo sepáis Cada vez que acabamos Los streamings Nos llegan estadísticas ¿Qué tal nos ha ido? Pico de 36 Gracias Os quiero Si todos los días Os comportáis así Vamos Cada mes hago un sorteo De reloj Lo que pasa es que Tardáis un huevo Yo ya estoy por regalarlo Alá venga Regalo relojes Bueno A ver El tío Debe ser lo del Wasley 8.000 Poquitos Por poquitos Porque realmente este año Claro Este año no A ver Sí que me suena Que un año Que le miré yo Y hice un vídeo Creo que lleva Unos 7.000 Creo O sea que Que sí que es posible Que sí que es posible Ronde esa 7.000 8.000 Y hablamos de pie O sea hablamos de pata No hablamos de bici No hablamos de pata Porque ahí cuando tú seleccionas En el Strava Cuando seleccionas El pie La bamba Ahí solo es correr Si tocas la bici Si que te sale Lo de Pero Si tú tocas la bamba Solo es correr Carle Esos kilómetros Para Ángel Es un año flojo Sí Sí Ya me gustaría Ya me gustaría Ya me gustaría A mí ¿No? Sí ¿Quién habéis dicho que es? Eso es nivel élite ¿No? Totalmente Es que me parece que Antes tenía Antes era El mejor De la Itra ¿No? Sí Me parece que sigue Estando primero de Itra Ahora te lo digo Primero de la Itra Yo diría que sigue primero No sé si es o no Pero yo diría que sí Que sigue primero Clasificación Ahora te lo digo Clasificación Ahí está Top 5 mejor Sigue primero A 4 puntos De Kilian 954 De 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 Index Y luego Kilian 954 No, no 954 Sí De media Pero van a llegar a mil Casi Y Kilian va segundo A 950 O sea Se iban 4 puntos De diferencia Es verdad Es verdad Que en UTMB Le suele ganar Kilian ¿Verdad? Sí En UTMB Sí Suele ganarle En esa distancia tan larga Que ahí ya Digamos Ya que no sabes Quién va tercero Ahora se lo diría El Pau El Pau irá mejor No No Petro Mamu No sé quién es Me parece que es Keniata Keniata era No, Eritrea Vale, pero hace carreras S, XS y XXS Vale O sea, es corredor de corto De súper corto Sí, sí Luego El cuarto va David Magnini Vale Que es una joven promesa Ahora de Salomon Y cuarto Va Stian Argemón Al Stian Sí, sí El que sube Sí Los kilómetros verticales Kilómetros verticales Stian es un máquina Vamos Sí, sí Eso tiene una potencia De subida O debe tener un V2 más Yo que sé que tendrá Pero ese sube como O sea, tú lo ves subir Y sube corriendo Con zancada buena Para arriba Y este hombre No tiene que parar A coger aire A respirar A que las pulsaciones bajen ¿No? Tú ves los vídeos Yo vi un vídeo De Jean-Marguerite Y de Stian Y tú ves a Stian Y dices Pero a este tío Que le da Pero yo siempre lo veo Como esa O sea, lo veo demasiado Poco fino La verdad que luego Afinó un poco más Pero al principio Te lo vi y digo Hostia, pero no está fino ¿Sabes? No estaba fino Al principio No No estaba tan fino Ahora está muy fino Ahora está más Pero al principio No está fino del todo Yo lo veía y digo Joder No está el cuerpo Para ser totalmente Kilometro vertical Esa subida y tal No lo acaba de Pero mira El tío tendrá un potencial Hombre Subirás Te sube a ti, tío Te engancha a ti A la espalda Y sube Correcto, tío Ya ves Ya te digo que no Hostia Te engancha a la espalda Y subes Te sube Bueno Media maratón Por día Sí, bueno Y para esta gente Media maratón por día Es caca Eso es caca Son, mira Media maratón Son dos por siete cantores Son 140 Es que no Es poco Corre forever Señores Me retiro Buenas noches Que papá noel Les deje algo Vamos a ver A ver Si no hemos cortado bien A ver ¿Dónde se mira la clasificación? Dice Carles En itra.run ¿Verdad? Sí Itra.run Espera Que os lo pongo por el chat Vale Itra.run Corredores Clasificación Ya os pongo directamente el ranking ¿Vale? Solo sale el top 5 Antes salía el top 10 Pero bueno De todas maneras Podéis ver el ranking Me parece De toda la clasificación ¿Vale? O sea Podéis hacer una clasificación Persona No mires el mío 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 Es de desastre A ver Yo soy de la itra Bueno Y tú también, ¿no? Sí, sí Estamos asegurados Somos federados Somos federados en itra Por cierto Estoy pensando Tengo que mirarlo Porque me caducaba En febrero En febrero Me caduca Espera Yo no sé Cuando me caduca En febrero A mí A mí A ver A ver Yo me parece Que me caduca Mira Me caduca Mi adhesión Tu adhesión expira El 14 de mayo Del 2021 Bueno Y en seguros válidos Hasta el 7 de mayo O sea Que todavía Me quedan unos meses Lo bueno de la itra Es que es un momento Que está Súper práctico Porque No me acuerdo Renovar Pum Pasar la tarjeta No Me parece que Paga Y está O sea Es que El momento Tú dices Voy a asegurarme Una itra Entra ahora Pum Y tienes que pagar Los 8 euros De De miembro Que es como Sería como El 8 miembros anual 8 euros anual Sí Eso sería Podríamos decir Como el club Podríamos decir Que es El club Y luego los 58 es verdad No Son 49 Son 49 Exacto Son 58 En total Son 58 En total Vale Vale Sí Bueno Pues los 50 euros Por ahí del seguro Y los 8 De ser Como del club 8 es como ser Afiliado Del tal Y la otra parte Es el seguro Un seguro francés Son 58 euros En total Anualmente Lo cual está Muy muy bien No encontrarás nada Y está bien Porque es mundial Es mundial Es bien En cualquier país Del mundo ¿Qué me entraba? España España Andorra Y tal Pero Pero si tú Te vas a Francia Metió en Francia No te entraba Además Te entran Un montón De deportes Diferentes No solo Trae el running Incluso Cuando estás Entrenando Incluso Si estás Entrenando Con más gente Te cubre a ti Y con los que Estés entrenando Vale Hay algunos deportes Que no están Cubiertos Pero No tiene tantos Como si estás Con la fe Tiene más Sí Tiene más Pero este te entra Yo como digo Me entra bici Y me entra correr Ya está Con que me entre bici Correr Correr por Por donde sea Suficiente Y bici Yo me conformo A ver Voy a intentar ver Cuáles son las cosas Que te cubría Vale Porque por aquí Veo que está Yo tendría que buscarlo A ver Para Mi espacio Del corredor Aquí Si hay algún sitio Que entrabas Como en tu Y ponía algo De seguro Vale Si aquí está No Esto es el Este es el Certificado Del seguro Vale PDF El booking Vale Esto no es Tampoco Un momentito Ah vale Aquí las actividades Mira Te cubre Carrera a pie Trail Senderismo Trekking BTT Esquí de fondo Y raquetas de nieve Y las condiciones Puede ser Práctica en familia En grupo O individual Entrenamientos Excursiones Competiciones Reconocimiento De recorridos Y paseos O sea Que está Bastante bien Ahora lo que hacemos Nosotros Te lo cubre Todo Te lo cubre Todo Si no Está bien Yo digo Yo es que El otro Lo subieron Yo estaba Con la FEC Y he estado Varios años Con la FEC Lo más que Yo lo subieron Que se iba Tenías que pagar El club Que eran como 21 22 Depende del club Estuviera federado O sea Sí Como miembro Y luego El seguro El seguro Eran 90 y pico Y ya se iba a 100 Algo así Como 100 Que eran como 120 Al año Y no tenía No me entraba Francia Entonces Nunca sabes Si alguna vez Te vas a ir A algún lado Y bueno Que yo digo Es que es la mitad De precio Claro Es que No está bastante bien Porque nosotros Para entrenar Que entrenamos Carreras Trail Senderismo Trekking BTT Hacemos muchísimo Esquí de fondo Y raquetas de nieve Y me parece Que ciclismo Normal También te entraba No estoy seguro Pero bueno Mira Por día BTT O No sé si Ciclismo Montaña En carretera Supongo que entrara Sí Me parece que sí Yo tengo el pdf Por ahí Pero ahora mismo No sé dónde lo tengo Y además pone En las garantías Dice Cobertura de los gastos De rescate Médicos Y de repatriación Incluso en helicóptero Para tú Para ti Y para tus allegados Tarifa de 49 euros Por año O sea 49 más los 8 Son 57 euros Anuales Que yo creo Que está muy más que bien Y te sirve Para todo el mundo En cualquier carrera Tú por ejemplo Imagínate que dices Bueno Por ejemplo A mí me va a caducar En febrero Me parece que sí Vale Pues imagínate que tú dices Bueno En febrero no me va bien Bueno pues mira Sé que no voy a hacer Ninguna carrera O no voy a hacer Ninguna aburrada Pues tú lo paras Dos meses o tres Que no pagas Y esta se te corta Y luego dices Ah pero mira Que voy a hacer una salida Mañana Me voy a los Pirineos Con unos amigos Voy a hacer el anécdoto Tal y cual Quiero estar asegurado Te coges esa noche anterior Pum Lo pones ¿Verdad? Te das de alta Pagas Y estás asegurado Para mañana Y ya mañana Empiezas de nuevo Es súper Súper práctico La verdad es que sí A mí me gusta muchísimo Cómo está hecho Sí Bueno Me voy a desatar Las zapatillas Que me están apretando Me están bajando La sangre de los pies ¿Se ha parado la música? No Creo que no Ah no Tranquila Tranquila oigo Me he dado cinco Bueno como decía Sú tus cinco cojos Sí Los de la ITRA ¿Qué os cuesta Y qué os da Bueno ya lo sabes Eso Un poco la tranquilidad De que si te haces Un estropicio bueno Pues te pueden rescatar O te pueden Curar ¿No? Entendiendo que Te pegas una hostia Que te rompe huesos Y tal Y tal Pues se supone que Hombre yo Por suerte Nunca he tenido Pero Ni yo Pero bueno Que eso Los gastos de hospital En fin Todo lo que sea Un rescate Hombre Lógicamente Si tú Te haces daño Al final Tuve gente que yo Corro Me hago daño Pues lo normal Es que yo Ya no voy a ir Por accidente De la ITRA ¿No? Porque yo Me he hecho daño Que no me he caído Ni nada Sino que Estoy un poco lesionado Claro Eso normalmente No va a ser Por la ITRA Pero si te haces daño Gordo Que dices Hostia Me torció el tobillo Vamos por ejemplo El torcido El tobillo ¿Te has torcido el tobillo Realmente tal? Pues oye Llamas Y tal Te dirán Tendrás que ir a tales mutuas O tales sitios Y va a ser Que allí te hagan El tratamiento Te lo tienen que hacer No me ha pasado Pero Yo quería Supongo que sobre todo Será para caídas Caída Que Te quedes en montaña Y tirado Supongo que para ahí Sí que es Lo que más se usa Justo mi vecino Ha comido suelo Hoy con la bici Y clavícula Acaba Hostia las clavículas Con un seguro Así algo más protegido Estaría Bueno Yo ahora te digo Yo por suerte No lo tengo que usar Pero entiendo que sí Entiendo que Que tras clavícula Pues tendrías que llamar Llamar que hay un teléfono Yo lo tengo guardado En el teléfono Llamar y decirlo Y bueno Te dirán Pues los pasos a seguir No sé No sé si realmente Da soluciones Si un día ha pasado En muchas carreras Te piden que lo tengas Y si no tienes No estás federado No entras Y Da igual que estés federado En la FEDME Que en la ITRA Lo bueno de la ITRA Es que estás federado Es como estar Es como no Es estar federado Pero estás federado En la ITRA La International Travel Running Association Y además Si Si tu amigo Se ha caído Con la bici Y era bici de montaña Pues también te entra Bici de montaña Si Ahí le tiene que entrar Si Supongo que Al final Quedará un poco Con lo que decimos Si algo muy light Pues se supone que ya lo tratas Tú por tu cuenta ¿No? O tal Pero se supone que si es algo gordo Y además tienen que Tienen que atenderte Por supuesto Más decís por aquí Bueno Ahora nos han dicho Que si la promocionamos La ITRA bien Que nos regalan el seguro El año que viene a los dos Ojalá Y no es caro Y es lo que digo Comparado con la FEDME Que son 100, 100 y pico euros No me parece caro Para nada Sí Sí Y luego bueno Que la gente se acuerde Que si haces carreras Te van a pedir 5 euros de seguro Normalmente unas 5 euros De seguro Que no lo tienes que pagar Lo federado tú Si haces 10 carreras Al año Ya te lo has pagado Pues son 10 por 5 50 euros Ya te lo has pagado Sí No tienes que pagar 5 euros Aparte Y ya solo el hecho De saber que puedes Salir a entrenar A cualquier sitio Que no te va a pasar Nada O sea Y que si te pasa algo Estás cubierto ¿Vale? Porque que sepáis Que si vas A la Neto Al Pidineo A los Alpes Te pasa algo Y no tienes seguro El rescate Lo pagas tú Y es una pasta ¿Vale? Así que Yo no haría el tonto con eso Yo, eh Personalmente Sí Yo creo que para Para meterse Sí, las zonas delicadas Para meterse Bueno Aquí Pirineo En otras zonas Pues será Yo sé En Madrid Será la Sierra de Madrid Ahí en Granada Será El Beleta El Mulacet ¿No? O el Teide ¿No? Para el país Yo así Yo creo que está O para estar Al lado de casa Pues bueno Yo creo que sí Bueno Yo creo que sí Bueno Pues ya está Eh Os ha quedado Venga Vamos a preguntarle ¿Os ha quedado alguna Dura de Ritmos De Ultra? ¿Os ha quedado alguna De esto De Ritmos De Ultra? Y luego Bueno Diciendo de eso Tened en cuenta Eh Que a más distancia Vuestra Vais a tener que ser Más conservadores Entonces vosotros sabéis Cuando tú sales a hacer Yo sé 15 kilómetros Tú sabes el ritmo Que tú corres Pues contar que eso Tú vas a hacer 80 kilómetros Y la idea Y la idea es pretender aguantar Corriendo los 80 kilómetros Por lo menos los planos Y las bajadas Pues tenéis que aflojar bastante ¿Cuánto? Está complicado decir un dato Pero por lo menos contar Yo he hecho un poco así Calculito Un poco con el Estel Que hice un pequeño Estel Y contar que como un minuto Más lento por kilómetro Más o menos Un traya un poquito larga Como un minuto más lento De lo que iría nuevamente Que va a hacer 20 kilómetros O 30 kilómetros Una cosa Tampoco a 10 Porque de ahí Era muy lanzado Pero vamos a poner 25 o 30 kilómetros Si sueles ir a tal aprete ¿No? Vamos a imaginar No sé decirte A 5 El kilómetro Vamos a poner Un tío que ya Más o menos antes Que va a 5 kilómetros Plano Para hacer 25 o 30 Pues contar Que para alguien Que lo haría a 5 En una ultra Tendré ahí Como a 6 No al principio Como dice el Iván No al principio Al principio Tienes que colocar un poco Colocarte un poco En el sitio No pillar los embotellamientos Y ganar un poco de tiempo Y aprovechar Que las piernas Están fuertes también Aprovechar que en ese momento Todavía puedes compensar Sacar rendimiento ¿No? Pero contar eso Que cuando ya te colocan En carrera A lo mejor Estén en el kilómetro 40 O el kilómetro 30 Que es cuando Corren 40 Tenías que empezar A decir Va aflojando Yo lo he repasado A ultra Barcelona Y yo empecé A recular un poco En el 40 Más o menos Por lo que he visto En el 40 Por ahí Yo pongo en el vídeo Digo ya empiezo A dejarme caer Dejarme a caer Que me vaya adelantando A alguno Ya empiezo A soltar gente Que iba para adelante Que a lo mejor Que a lo mejor es más buena Que yo Y no la puedo aguantar Y era alrededor Del 40 Y empecé A recular un poco Y decir Niño Ve frenando Ve frenando Para ya ir Buscando un punto De conservador ¿No? Que puedas ir Trotando Pero que aguante Y yo digo En ese caso Era pues alrededor Del 40 Alguien que corre a 5 En una ultra Cuando ya llevas rato Que estás ya colocado Pues a 6 Vas haciendo Vas haciendo Pensar que Como son 100 kilómetros Claro A 100 kilómetros A 5 En general Lo va a aguantar A 5 Entonces De broma Lo va a aguantar Entonces Tienes que Que recular ¿No? Y si por ejemplo La persona Imagínate que hace 25 kilómetros A 6 del kilómetro Trotando Y va haciendo ¿No? De 6 Pues contar que tendría Que ir a lo mejor A cerca de 7 Del kilómetro Al final Descompensar Cada persona Aflojar su ritmo Aflojarte Y ya está Si, si No hay más que eso Vamos Estoy mirando varias cosas Al mismo tiempo Me estoy volviendo Loco ya Bueno Estaba mirando A ver cuánto me salía La otra Hombre negra De media Vale Y ahora no Me estoy enterando Aquí Ya no lo encontraba Me aparece en mi perfil Tu reloj Porque como te lo actualicé Sale por ahí En mi En mi perfil Como dice Como Vemos Hemos visto Que te has comprado Un Garmin Instinct Conéctalo A Garmin A tu Garmin Con el Con el Con el instinto Además No sé dónde pone Instinto Instinto No pone instinto Pone instinto Igual A ver Septiembre La ultra fue en febrero ¿No era? Sí Sí Primero el 2 3 2 de febrero Por ahí suele No Sí Sí Que este año He visto Que no hacen la ultra Solo hacen la half Es que no he entrado En la Voy a buscarla A ver si Porque no Este año que viene Estoy viendo Que solo hacen la half O sea La maratón ¿En qué web está? Porque Best Trail No está la web O sea La web que antes estaba De Best Trail Que estaba en todas las carreras Está No Yo iba directamente A la página De la Ultramon Negra Currado Vale A ver detalles De la Ultramon Negra Currado Mira A mí Me sale Ritmo medio 6.53 Y es un ritmazo Los primeros kilómetros Los estaba marcando Uh Lentísimos Claro Estaba Estaba Bien Bueno Tengo kilómetros a 4 Los de bajada Los tengo a 4 Y por debajo de 4 Ay Sí que hay Ultra ¿No? Ultra 105 Sí No Pero luego Si te miras Si vas a inscribirte Te pone que no Que no hay Que no Que no hay Básicamente En que entras en precios Entiendo Que entras en precios En inscribirte A ver Ultra Claro Aquí está Ultra Claro Está la Vale Exacto Desde agosto Hasta diciembre Luego Vale Pero Como tú dices Luego Donde Tienes la página De inscripción Le das a inscribirte Y hasta ahí Te lleva A lo de la inscripción Aquí abajo Sí, sí Está buscando Vale Vale Half 25 Trail 20 Short 15 Está bien Bueno, está bien Bueno, la Half Es de La de 50 Sí Bueno, razonablemente Pero bueno 50 ¿Con cuánto desnivel era? ¿Con 2000 y pico? No me acuerdo Es que no lo pone Además O más Yo diría que era algo más Pero bueno Pues no mucho más A ver si lo encuentro yo Información Y sale en el mismo sitio De A ver, la Ultra Bueno, ponía La Half Coyete Payarés Eso son los Habituallamientos A ver ¿Qué decís por aquí? Pum, pum, pum A ver Del nivel Será 2000 y algo Bueno Sutus que dice Que le echará Un vistazo A lo del A lo del Este A lo de Litra Antonio Madrid Lejos Que Saluda Aquí está El desnivel Mira 48,7 4 circuitos Para el 2021 Pone La Ultra Bueno 105 4082 Pero está confirmada La Ultra Aquí está escrita Pero bueno Que si no está Pero bueno Pero La Half Cabe en 202 Sale 48,7 1806 Y sale A una hora Hombre Una hora buena La 9,45 Bien No sé Hasta qué punto Pero bueno Como tampoco Muy larga Es verdad Que no se va a hacer De noche Lo bueno Lo bueno Que tiene estas carreras Más cortitas General Es que si a lo mejor No tienes que llevar frontal Ni tienes que llevar Lo bueno es que Corres muy suelto Es lo bueno Que no vas con el Sobre pantalón Más en no sé qué Más en Más los dos frontales Con las pilas Con no sé qué O sea Es que corres Alegre Corres Suelto Pues la otra Es muy poquito Mira 25,900 Eso mira Alguien que se quiere iniciar Está muy bien La verdad es que No tiene de nivel No tiene de nivel Está muy bien La verdad es que 25,900 Es de coña Súper Corrible Seguro Y sale a las 11 Y sale de dos ríos Como aquella vez Ah vale Si hace el último El último tramo Sale de dos ríos Sube hasta el santuario Y luego baja hasta Vallburgina Y ya está Es el último Es el último La última montaña La última subida Puede ser Y Y la sor 12,4 500 Más o menos Sale a las 11 45 12,4 500 Madre de Dios Eso es chiquitito Es cortita Cortita Es un asnio de entreno Es casi Pero bueno Es para alguien Que ha empezado Ahora hace 3 meses Y bueno Puedo probar algo Si Si la verdad Hombre Yo si hiciera Y tú seguro Que Yo a lo mejor Me encontraría cómodo En la half Y tú te encontrarías Cómodo en la ultra Claro Si ahora Solo me quedara Una que elegir Cogería la half Claro Y no me cogerá De 25 Y ahora tuviera Que elegir Escogería la ultra Y me pondría ahora A hacer volumen a fuego O sea No desnivel Desnivel no me haría falta Porque para 4000 A mí hacer mucho desnivel No me haría falta Claro Me tocaría Afinarme Afinarme al máximo Y hacer volumen Y hacer mucho volumen Kilometraje a fuego ¿Vale? Bueno Kilometraje a fuego no Kilometraje De rodar Combinándolo con series Pero no tocar mucho desnivel Me acuerdo que este año Pasado cuando la corrí No hice mucho desnivel Hice mucho volumen Y mucho Y chispa Volumen y chispa Ir combinando Volumen y chispa Y así me salió Mira No se ven inscripciones De la ultra O sea Que no Miro la lista de escritos Y no se ve Bueno Hay unos que están Como en vacío Que no se ve Y otras pone hal Y otras pone trail Sor No se ve Sor tampoco No Sor tampoco se ven No No Sor no se ven A ver A lo mejor la primera página No Hay uno de la Sor Uno Dos Tres 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 personas En la Sor O sea que ahí Vais y ganáis Claro Mira Ahora que lo has dicho Me voy a apuntar Vais y ganáis Porque Contra cuatro Tienes que ser Muy malo Para no quedar El top 5 ¿Te imaginas Que Vamos los cuatro Y decimos Chicos Entramos los cuatro juntos Podrías hacerlo Vamos todos en grupeta Y cuando vayamos a entrar Entramos los cuatro juntos Ahí no van a hacer Fotofilis Por eso Sí pues mira Yo digo Ahí Bastante gente De la trail Sí Más gente De la trail Bueno La half también Sí Más o menos A lo mejor Similar A lo mejor Repartido Dice Antonio Dice Antonio Madrilejos Que para 12 kilómetros Lo ve mucho desnivel Para 12 kilómetros Está bien el desnivel O sea 12 12.500 A ver Es que es una carrera No es un El dice que para él Para iniciarse Estaría bien Unos 300 Entonces es que 300 No existe ningún trail No existe ningún trail Que tenga 300 positivos Ni uno De carrera oficial Yo creo que no existe Ninguna trail oficial Que tenga 300 positivos Es imposible En trail No es como lo entreno Siempre hay más De nivel Porque lógicamente La gente quiere algo Un poco más Más fuertecillo Más divertido Con unas montañas No voy a entrenar yo solo ¿Sabes? Claro Sí Pues Bueno Estaba mirando ahora La página de Corre Forever ¿Vale? Que sale todo el calendario ¿Vale? Os la recomiendo Mira La pondré por aquí ¿Vale? Que la página de Corre Forever Es de calendario De carreras De toda España ¿Vale? Y la podéis mirar Para buscar carreras Y demás ¿Vale? Que ya se ha ido a dormir Corre Forever Pero Esta página para encontrar carreras Que queráis hacer Va de coña ¿Vale? Yo aquí Antonio que dice Hay carreras de discal Con 100 positivos Y oficiales Bueno Pero eso para mí Ya no es trail Para mí Es una carrera Seguramente Será de asfalto O parecido Pero para mí Ya no es trail No es montaña Es que como va Sacación positivo En la montaña Es imposible La montaña Tiene subida y bajada Si no No es montaña Sería un En bosca Si hay un parque Campo Un parque Campo Sí Pero aún así Campo Claro Bueno Campo plano Claro Pero A ver Estoy mirando Trails Por aquí Por Aragón Porque tengo que empezar Ya a montarme El planning Del 2021 Aunque me da Que para participar En las carreras Me van a hacer Pincharme Y no quiero No me voy a pinchar Lo tengo clarísimo Vicente También Vicente También dice Dibujo También carrera Para estrenar Sí Es que yo hace Pues la última carrera Que hice fue de Bandit Y tampoco se le puede llamar Carrera Carrera Fue en plan de Voy a morir Y ya está Voy a intentar salir vivo No O sea Sí que había tramos Porque sí que había tramos Pero como te encontraras Un tramo complicado El de las cadenas Yo miré para arriba Y dije Pero esto no era trail ¿Por qué tengo que estar escalando? Y espérate Que este año no Pero me da que el año Este año que viene No el siguiente O sea La segunda dice No Pero la tercera Quiere emular Una de las gestas Que hizo Carrasclet Que era Atravesar Cataluña Desde Tarragona Hasta los Pirineos Pues mira Eso sí que me gustaría a mí Lo que pasa es que Me gustaría a mí Pero si no tuviera El handicap De perderme Es decir A mí me gustaría Como una aventura De largo recorrido Pero si tengo la posibilidad De que me voy a perder Y al final voy a perder Un momento de tiempo Y me voy a desanimar Porque no voy a seguir Entonces claro Yo ahí ya Yo si me la dan un poco Marcailla Me entiende Un poco Marcailla Que no Como se dice Como un camino de Santiago Que diga Bueno pues por aquí Vale pues voy haciendo Porque claro Yo tengo suficiente Con aguantarla ¿No? Claro 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 es que Pero un ride Mola mucho Porque un ride Por así decirlo Son varios días ¿Vale? Y hacer un GR Por ejemplo decir Me quiero hacer un GR De 200 kilómetros Y lo quiero hacer En 6 días Pues tú coges Y sales ¿Vale? Y vas parando Y vas durmiendo Donde puedas Te llevas el saco de dormir De estos Pequeños O te vas parando En refugios Que muchas veces Hay refugios En el refugio Duermes Te levantas Y sigues corriendo Y ya está Así que así se puede hacer Pero claro Imagínate Hacer un ride Que cruce Desde Tarragona Desde ahí Desde Capsanas Hasta arriba Del todo En los Pirineos Es que la parte Cuando llegas arriba Con el frío Más todo Ya reventado Y con orientación Crúzate Todo Montserrat O sea Por detrás De Montserrat Correrías Por detrás De Montserrat Por toda Plana de Lleida Y luego ya Pillarías El prepidineo De la Pobla De Segur Y todo Es que cogerás Como Caminos anchos Se supone Caminos anchos Buscando un poco Pero claro Si era el Carrascle Que tenía que ir Escondido Entonces ¿Por dónde iba? Claro Carrascle Te estaba buscado Por Tokiski ¿Vale? Porque era el revolucionario No podía ir Claro Entonces Claro Entonces Es que claro Y encima Mientras vas Haciendo la ruta Busca los libros Que a lo mejor Un libro lo tienes En un pueblo Y el otro libro Lo tienes Ya en el Pirineo Bueno Ya en el Pirineo No Pero bueno Pero hostia Y luego busca Los libros En los Pirineos ¿Sabes? Que quiero decir Dios mío De mi vida Pero ya veremos A ver cómo va la cosa Bueno O sea A ver cómo Cómo apunta esto A ver El susto Bueno Yo te seguiré pidiendo De asistencia ¿Eh? Yo te pido De comedín de asistencia Ah vale Es verdad Que no me acordaba Sí, sí Es verdad Que yo soy el asistente Asistencia oficial De Bandit Bueno Bueno Decía Carles No sé si lo hemos leído Que dice Esa es para mí Distancia de media maratón Es a lo que aspiro a hacer Bien este año que entra No sé si lo había leído Tú ¿Cuál? Que decía Carles Dice Esa es para mí Distancia de media maratón Es a lo que aspiro a hacer Bien este año Que entra O sea Bueno Más que nada Tienes que buscar Que esté un poco cerca de casa Sí Que no esté muy lejos Que sepáis Que más o menos Podréis cumplir En la carrera Sí Ya está Bueno Qué mal Pero sí Claro que voy a poner A poder ir a ver A mi familia Siempre que puedo Comentas tú Eso no Se venía Lo de las maletas Iván Yo veo que tienen maletas Por detrás Vas a ver No, no voy a ver A mi familia Esta maleta que tengo No Aquí no Aquí Eso es la La mochila Que yo uso Para ir a A trabajar Que me llevo Mis cosillas Mis libros Mi agua Mis cosillas La guardia No estás ahí Plantado Todo el rato ¿Qué más había No es No es Ninguna Pero que una carrera Normal Esta carrera Normal Que no es Campeonato del mundo Detrás ¿Sabes lo que te quiero decir? Que no es Son carreras Bueno Oficiales Carreras Por un club Por un club Legales Y está Más ni menos Hay una Que no sé si estará Este año Para el que le interese Corredora Y que le puede Dar trayeta Y le puede Interesar Para gente Que no busca Muy técnico Tiene algún Tocito técnico Pero no mucho Para el Montserrat Bueno Montserrat Parece En este caso De bajada Un poco más divertida Y Es una Es que veo aquí Comentarios Ah no Este Bueno Pues es una carrera Que tiene Unos dos mil Positivos Más o menos Alrededor Y son 62 kilómetros 63 Y Es pistera Es pistera A menos La parte de Montserrat No es pistera Tú sabes La bajada Tiene la primera bajada De Montserrat Tiene alguna cosita Que no es pistera Pero luego ya Cuando va llegando a Parés Que acaba en Parés del Valle Que es aquí Al lado mío Ahí es pistera Es pistera Pasa algún polígono Algún trozo de asfalto Y Y realmente Para el que quiera Exprimirse A darle caña Corriendo 8 kilómetros Puede Puede darle Porque digo Menos unos cuantos kilómetros Es que puedes correr todo Bueno Lo puedes correr todo De hecho Ni menos unos cuantos Solo hay una subida Te acuerdas Que hay subida Muy guarra Que hay Que no me acuerdo Tú no la has hecho Tú hemos entrenado Pero no la has hecho ¿No? Tú la parés de Montserrat Creo que no No Hemos entrenado Por esa zona Pero no la he hecho Hay una zona Que ahí no pasemos Más para adelante Más de camino Y hay alguna subida Mala Con bastante inclinación Pero es corta Razonablemente es corta O sea Mi mujer la ha hecho Y yo ahí En esa subida Más o menos La adelanté Si no me equivoco Una subida Porque era Mi mujer ha hecho La de 38 La de 38 La hizo 8 horas Tardó Bueno Pero Y además Perdió Perdió Un softflat mío Y la pobre Fue para atrás A buscarlo Porque se había perdido Se cayó en algún momento Y tiró para atrás A buscarlo Y le hizo perder tiempo Entonces la pobre Tardó 8 horas Joder Y 8 horas Pero bueno Que está bien Piensa que ya no 38 Le salió Como a 5 Andando Pero claro Hay que tener en cuenta Que bueno Que Y ella corría O sea Ella dice que Había tramos Cuando podía Que corría Que no que diga Bueno Voy andando Cuando podía Corría O sea Claro Las subidas Claro No las haces A 5 por hora No la haces Como andando Una subida La haces más despacio Que andando Como si fuera Entonces Claro Tuvo que compensar eso Pero sí La tengo grabada Además La tengo grabada La llegada a meta Y todo Muy emocionante Sí, sí Yo fui a buscarla Yo iba súper mal Entrenado ese año Porque estaba lesionado Y había entrenado 12 kilómetros En tirada larga Tirada larga 12 kilómetros Y hice una tirada O sea Podía entrar a 10 Creo que tenía La periostitis O algo de eso Y entonces Solo podía entrar Máximo 10 kilómetros Y hice una de 12 Una tirada larga de 12 Para ir a por los 62 Y claro Mi cuerpo lo aguantaba Pero las piernas Iban súper doloridas No aguantaban los kilómetros Entonces llegué Con unos dolores De la muerte Bueno Llegar más o menos Pero cuando luego Volví a buscarla Para atrás Claro Llegué antes Pero luego Volví a llegar A buscarla para atrás Y volví a acompañarla Y yo un sitio Iba que me dolían mucho Las piernas Cuando yo normalmente Acabo una carrera Y no vi que me duelen Las piernas Voy cansado Pero la pierna Más o menos No estás que no te pueden mover Tipo Ahí vas bien Sí Y era por eso Por la falta de Lógicamente Se ha hecho 12 kilómetros ¿Cómo te van a aguantar Luego ese sentido? Oye Ahora que estoy mirando Estaba mirando La ultra Barcelona Vale Y la larga Pasa por la zona De ultra Pidineo ¿No? Pasa por el Pas de Gossolan ¿Me parece? Pues No lo sé Yo diría que sí Yo tengo que hacer Pero la 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 corta Tienes que hacer La corta Tengo que hacer La de 82 La de 82 No pero es que estoy viendo Que pasa por aquí Cerca de Gossul Oye ¿En qué página estás? La larga Pasa por Gossul ¿En qué página estás ahora? Porque La de la ultra Barcelona Pero ¿Cómo se llama? La de 135 UltraBarcelona Punto com Ah vale Tiene un mirando UTVCN Vale Ultra Se llama UTBarcelona Punto com Y claro Estoy viendo Que sube Una barbaridad Que sube Sí, sí Me parece que es El Pas de Gossolan En algún momento También la tengo Tengo UTVCN Punto com Y han cambiado La web Y luego No, no Es potentísima Esta ultra Vamos Son 135 Con 8500 Sí, sí 6 puntos Y trae 6 puntos Y trae Es que da Da tantos puntos Como la TDS O sea Es como una Es más potente Que una TDS Yo me la planteé Pero al final Dije Bájate 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 al Bájate al listón Bájate al suelo Deja de volar ahí Y hay una cosa Que sepas Que más o menos La pueden manejar No, pero Esta ultra No es para Esta Si yo me apuntase A esta No sería para competirla Sería para La típica Para acabarla Sí, sí Para ir con un poco De cabeza Porque aquí Es grande Es lo bastante grande Para no cometer errores Es grande Y hay Hay tramos A ver No va a ser toda técnica Porque no es todo Por lo que veo No es todo Todo técnico Pero habrá tramos técnicos Es como una especie De ultra Pirineo Pero alargada Aquí está Más larga Y con más desnivel Esto es Ahí está Ahí está Tela, eh No, no está mal, eh Tela marinera Es un perfil súper Porque yo he visto Perfiles peores ¿Perfiles peores? El avisaura Que hace unos picos Aquí Pico 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 Unos picos No es un perfil feo Tampoco De que es feo Me refiero De que tenga súper picos Tampoco He visto perfiles peores Tampoco es un perfil Que se vea la hostia La hostia de duro Pero bueno Al final son 135 Claro Pues sí Se había parado la música Y yo no me había ni dado cuenta Ahora se veía la música Sí Ahora lo he vuelto a poner Pues nada Está parado Chicos Decid algo Sí que pasa por la zona Así de Pasa por la zona de Gózul Claro Pone Saldes Un avituamiento El 4 Saldes Saldes Y el anterior Fener El quinto Es Gózul Sí Es verdad Sí, sí Ya que pasa por detrás Además si te fijas Pasa por detrás Del Pedraforca Fíjate en el mapa de Wikiloc Pasa por detrás Del Pedraforca Sí, estoy Pasa por el Serrat Donde es el Serrat De las Esposas ¿Vale? Por Saldes Y luego en vez de subir Hacia Y ir en plan Hacia el Pedraforca Pasa por detrás Del Pedraforca O sea Es el mismo tramo Por donde pasa La Ultra Pirineu Y va hasta Y va hasta Gózul Si estoy mirando En las Gózul Tushen Vale, veo aquí Tushen Luego es Civella Si veo Las señalitas Estas que tiene Que no están todas Bueno, bueno Es un pedazo De Ultra Aquí está Saldes Saldes Sí, sí Sí, sí Que no hay Y la zona De La Pedra Que yo cuando estuve Está maja Es muy majo Era como No sé Como lo dije En el vídeo Era como de De sueño Como de No sé Era Salir de Sky Que tengo un Sky Aquí Tengo un Sky Ya lo cerré Pero me quedaba ahí Como trabajando En segundo plano Pues Sí, sí La verdad que Bueno Pero hay que echarle ganas Preparar una Ultra De esas A lo mejor la gente Pongo el ejemplo La gente que no lleva Mucho tiempo A lo mejor lo ve como Bueno, vale Pues voy a una Ultra Como aquí La lucho La acabo Y tal Pero no sé Que ya Estamos Curados De ya Cuando Eso Ya decimos Esto hay que prepararlo bien Sí, sí Hombre 135 con 8500 Nos moco de pavo Eso ¿Has preparado O la palmas? A ver ¿Qué decís por aquí? ¿Qué carreras harás Iván? En 2021 De momento No tengo ninguna No tengo nada previsto The Bandit Si puedo The Bandit Pero no sé Si eso se consideraría Carrera Es más Mira Mira lo que me he comprado ¿Se ve? ¿Libro? Espérate Ah Lo Carrasclet Crónica Irreductible Ostras Vale O sea que ahora Me voy a estar informando Y voy a saber La historia de Carrasclet Al milímetro Y de momento Ya he estado leyendo bastante Y este hombre Habría Bueno Habría que hacerle No Ya tiene un monumento En Capsanas Tiene un monumento Ahí grande Pero Tú podrías Es como el Curro Romero Pero de Cataluña Es el Curro Jiménez ¿Eh? Jiménez Ay perdón Curro Romero De cabeza Es como el Curro Jiménez Pero de Cataluña Que podrías hacer una película Tranquilamente Porque ese hombre Hacía De todo Y encima Como trabajaban El carbón De Carrascla ¿Vale? Carbón de Carrasca Es el carbón De De Encina ¿Vale? Que de carbón vegetal Es de los mejores Claro Para que el carbón No se pasase Tenían que estar En el bosque En los hornos Que estaban los bosques Llenos de hornos De arcilla Y no sé qué más Tienen que estar A la intemperie ¿Tú sabes Lo que este hombre Aguanta? Un hombre así Criado en el bosque Aguantando la intemperie Del bosque Tanto en verano Invierno Como en todas las Que tenemos barritas Ahora bueno tal Tienes barritas Tienes tal Tienes comida Te llevas tal Tienes comida Leofilizada Que no sé qué Que no no Ahí a lo salvaje Ayer me llevo Un mendrugo de pan Me llevo Un cacho de Yo que sé De cualquier otra cosa Y sobrevivo Durante Tres Cuatro días Con eso Y es para Avilate Si Curro Romero Era un torero Es verdad Me he equivocado Se me ha ido El pistacho Si no Pero ya Ya sabemos Que quería Y la verdad Es que Impresiona Lo que hacía Este hombre Y luego Al final Llegó a Coronel No a Coronel No a General O sea De Alferez A general Y murió En una batalla Murió en combate Ah mira Eso no sabía yo Como De 62 años 62 años Era general Y por aquel entonces Los generales Iban a la batalla Iban al campo de batalla Y morían en batalla Así que Bueno Pues Vale Comentaba Vicente Eso que haría falta Mucho material De eso Y Tú le comentas Que si Te dice Antonio Que Que carreras Harás No tengo nada Pero nada De nada Si Por nuestra zona Hay carreras chulas Bueno Razonablemente Chulas Si hay Si hay Carreras En el Monsén El Monsnegre Es un poco más bajito Pero Está bien Más corredor Es que depende El perfil que te guste Más corredor Sí Depende El perfil que te guste A cada uno Sí También Luego Que el 24 Por la mañana Si entrenamos Pues yo Depende Depende En principio La idea Mañana es entrenar A ver cómo me lo combino Porque yo ahora ya tengo Toda la familia en casa Y ya Toda la familia no Parte Entonces Si tuviera toda Me podría escapar Un poco mejor Y Y entonces Pues bueno Yo Por donde puedo Voy robando Voy robando salidas Pero puedo Y no he podido No No he podido Así que mañana Si puedo Intento sacar Entreno Si mañana Lo sacara bien Contento Pues al mejor El 24 No lo entreno Pero si mañana Pero si mañana Me sale poca cosa O no puedo Pues al 24 Me lo voy a comer Voy a entrenar Yo tengo entreno Todos los días O sea Todos Claro Otra cosa Yo que él Sí, sí Ya me lo he puesto Y la verdad es que Voy a estar entrenando Todos los días Todos, todos Hoy no he podido Porque Porque ya digo Es que me he liado Que tenía Pero No es esta La interna Es otra La otra negra Que yo cogí Pero Esta pesa más Esta del Lidl Esta vale 5 euros Y Pero Porque lleva pilas normales Las pilas normales Pues pesan Pero ya con la linterna Ya me lo he planteado Porque el otro día Me fui con la linternilla Esa del ojo Y claro Eso Bueno Va bien Pero Vale para no tropezarse Pero no ven nada más Porque es una redondita Vale para no tropezarse Pero no No puedes apuntar Ni lejos Ni nada Y me voy a llevar Si ya me meto Me voy a llevar La Son 120 gramos No es la hostia de peso Y con eso Que sí que puedes ver bien Entonces con esa Ya me puedo meter Tranquilamente Por la montaña Aunque sea de noche Porque con la otra No me fío Porque ya me pasó una vez Tuve que irme por otro lado Porque ya me parpadeaba Digo hostia Me parpadeaba Que ya se estaba acabando Digo Y me tengo que meter Por sitio Que es que no veo un pijo Que Hombre Vería algo La oscuridad Más o menos vería algo Pero para ir andando Claro Para ir andando Comerte un trozo de camino Andando grande Y viendo más o menos Y dices Por aquí es más o menos Pero Yo creo que ya Ya va a ser hora De llevarme Que en realidad Era para la bici Esa linterna Pero la bici Para correr Se alumbra muy bien Muy bien Bien En la mano En la mano Claro En la mano Claro No, no Eso es como esto O sea Es tipo esto Un poco más corta Y más cortita Pero Claro No Pero bueno Bien Bien, bien Pesa 170 El de la cabeza Pesa 170 Es bastante Porque es con pilas Cada vez El mío El pet es el mío Aquel Que cada vez Era el tivo Entonces va con pilas Va con pilas Sí Las pesan en comparación Y duran poco Claro Por eso Yo estaba con el Bindi Que lo tengo Mira aquí Lo tengo el Bindi Esto tan chiquitajo Que pesa 35 gramos 35 gramos Y te alumbra 200 lumens Durante dos horas O sea Con esto Para hacer una salida corta Suficiente Si ya quieres estar noche entera Te coges el Bindi O el Swift De 900 lumens Y se hace de día Y es un lujo Yo algún día Tengo que Sé que de momento La carrera Misma esta De la Ultra Barcelona De 82 Es un poquito Lo que te puede tocar De alumbrarte Entonces Sí Es en Es en abril Me parece ¿No? ¿Cuándo era? En abril La Sí es en abril Me parece O en mayo Espera que estoy en la página Ahora te lo digo Sí Estaba ya mirando Tengo yo la página aquí Uy espérate Es esto ¿Se ha puesto música? ¿Se ha puesto música? Música ¿Dónde? En la página web De la Ultra Del Barcelona Tienen puesto Es el 8 o el 9 de mayo Ah, pues mayo Estamos ya Mayo han cambiado la hora ¿Verdad? Sí, han cambiado la hora Sí Ah, pues 8 y 9 de mayo Prácticamente No Voy a ver a qué hora sale A ver a qué hora sale Salís a las Ah, no Eso es el corte horario 20 horas Hay para hacerlo 20 horas Tendrás que apretar un poquejo Que puedes hacerlo Segurísimo Pero no te puedes estar Salís a las 7 de la mañana No está mal A las 7 En San Llorenz De Moruño Vale Es la zona del Valle del Oro Claro Ya sé dónde es Sí Pero bueno Es Es montaña Buena Sí, claro No hay montaña Laica Es montaña buena No, no Es montaña Es montaña Es Y aquellas por arriba O sea Pirineo Pirineo Pre-Pirineo Más o menos Sí, sí No es light No, no En cuanto a frío Tal o altura No es light Vais a subir a A dos mil y pico Metros A dos mil cuatrocientos Más o menos Pero bueno Está bien Esta la veo más asequible Yo la veo más asequible Para mi gusto No, hombre Más que la de 135 Hombre Por supuesto Pero vamos Sabes que hombre Que bueno Haces Sí Y veinte horas Y veinte horas Si va a estar entrenado Te da Te da Hombre, claro que te da Si vas a entrenar Pero si vas a entrenar Esta sí Esta si vas a entrenar Mínimamente La haces Sí La otra La de 135 Ya hace pupita Eso es Como si hay mucho Eso es para machos Machotes Yo no sé qué Para tan poco pollo No, tampoco No sé qué Un dicho Madre de Dios Mucho pienso Para poco pollo Mucho pienso Para poco pollo Macho Hay un dicho de esos Sí Y siete de la mañana Bueno, no lo veo Ah, sí Sábado Al final ¿Quién la organiza Por eso? Vestrail, ¿no? Sí Supongo que Vestrail Digo yo, ¿eh? No lo sé Aquí pone Vestrail Sí, sí, sí Pone Vestrail Supongo que sí Bueno, yo estoy escrito O sea que O sea A ver Vas a hacer vídeo, ¿no? Espero que sí Aunque en realidad Debería hacer alguna carrera Sin vídeo Para poder ir realmente A darle A darle A lucharla un poco, ¿no? ¿Me entiendes? Pero bueno Al final Yo ya sabes Que las carreras importantes No las grabo Claro No, es que si realmente Quieres estar En lo que tienes que estar Tú no tienes que preocuparte En la salida De estar pensando ahora Ahora sabes Tú tienes que estar En lo que tienes que estar Y colocarte bien Al principio Y tal Y no tener pendiente De un Cuando va llegando Un avitualamiento Sacar la cámara Para grabar un poco Antes del avitualamiento Cuando llegas No, tú tienes que ir Perfein Mira, lo ha dicho Purricane Mucho pollo Para tan poco arroz O algo así Pero bueno Sí, la grabaré Pero veo que Todas las carreras Están poniéndolas Para mayo O por ahí Mínimo Ya estaba Esta es su época Creo Que es su época Natural Sí Pero bueno Lo bueno de mayo Es que El tiempo es bueno Sí De noche Se va a hacer normal Si salgo A las 7 de la mañana 7 A esto hay que meterle Calcula Que tardarás A ver Son 82 Y 2 con 5 mil Métele 10 horas No, 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 no 10 Más Más, más, más Tiene técnicidad No, 15 tampoco 15 Sí Depende de lo técnico que sea A Barcelona Creo que fueron 15 horas 30 15 horas 30 Y tuve un poquito De bajo Si no hubieran sido 14 largas Vamos a poner 15 horas Y eran 108 4 mil 108, 4 mil Tú ahora le quitas Los 4 mil Los conviertes en 5 mil ¿Vale? Es como una hora más Sí Bueno, más o menos Y los 82 Le quitarías Es verdad que de 82 A tal Es verdad que son 30 menos Claro Casi 30 menos Estaba pensando en 20 kilómetros menos Son casi 30 Son 30 menos Son 3 horas Que te ahorras prácticamente Y más en la octana final Que es donde va más lento Claro O sea que Si de 3 horas le quitas Y le subes una Entonces si le pongo 15 Le quito 3 12 ¿No? Y le meto una 13 Y este Y ya Comparado a la otra Si era un poco más técnica Fue entre 13 y 14 horas Yo creo que puedes echarle 13 Sí No lo sé Ya veremos Si no es muy Técnica Si no es muy técnica Si fuera técnica Ya hablaríamos de otro rollo Sí Entre 13 y 14 horas Hombre hay ratito Que se está un poco alto Hay ratito Que está 2 mil Bueno pero no debería afectarte No pero a lo mejor Que pase un poco de frío Que tengas algún problemilla Bueno frío Sí Un problemilla Ya se entiende Que a lo mejor vas Venga En mayo Tal Vamos en tirantes Que probablemente Vaya en tirante y manguitos Probablemente Tirante y manguitos Y cuando llegues Y cuando llegues arriba Que vas llegando para arriba Como estás subiendo además Pues tú Mira por ejemplo Esta subida Esta subida aquí Por ejemplo Tú dices Venga Tirante y manguitos No boom boom Vas para arriba Y cuando llegas arriba Aquí vas bien Porque estás subiendo Pero claro A lo mejor luego llegas arriba Tirante y manguitos Y tú por no perder tiempo Que es lo que Por lo menos a mí me pasa siempre Que coño te va a poner aquí Cortavientos Tiras otra vez para abajo ¿Me entiendes? Y a lo mejor estás todavía En la zona de 1800 2000 Un trato bueno ¿Me entiendes? Hasta aquí Y pasa un poco de frío Y no sé hasta qué punto He puesto un enlace A la página de Ultrascataluña.com ¿Vale? Que allí también salen Todas las ultras Y trails de Cataluña Ultras y trails Ahí están las grandes Claro que sí Ahí están las grandes ¿Vale? Y ahí sale el calendario Para el 2021 Que en realidad Buah Y además te sale el mapa Y todo Pues no hay Pues no hay carreras ni nada Me cago en la tía Ah pues sí Está muy bien Hay muchísimas carreras Yo pensaba que había menos Pero hay bastantes O sea que Alguna caera Sí Yo están Alguna caera Mira Tiene una cosa buena Esta es que no tiene Inclinaciones de bajada fuerte Fíjate No tiene bajadas de estas Que te matan Mira ¿Cuál? ¿Cuál? Esta la La No No tienes Inclinaciones muy bestias Es vida fuerte Pero luego las bajadas ¿Ves? No, no Hombre aquí un tramo Este Pero este tramo Pero luego fíjate Que baja poco a poco ¿Lo ves? Sí Es una bajada muy hardcore Parece 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 Pero bueno No te pierdes Ya sabes Sí Esta aquí Podría ser un poco Mal Pero no se ve Una bajada muy hardcore Que digas Muy Que te va a entretener Mucho en la bajada Quizás Sea un poco Si es un poco Como Mira Lo que pasa es que Destroza un poco Porque yo bajé En esta En la Val de Lor Bajé Me parece que era Desde las pistas de esquí Y te destrozaba Porque claro Estaba bastante inclinada Claro Bajaba rápido Por la hierba Pero Pero está inclinada O sea Y los cuadrice Destroza La típica zancada larga Que te va destrozando Y Pero bueno Sí que es verdad Que bajaba rápido Es verdad Que no se perdía tiempo Bajar Bajará rápido Pero bajas Que ahí Te estás crujiendo Los cuadriceps A fuego Sí Te destrozas Pero Pero es verdad Que cundía Es verdad Que cundía Eso es interesante Bien Oye Tenemos una carrerilla El 10 de enero En San Esteva De Palautordera Para quemar Los turrones Ah La Sotabosk A veces me ha llegado Alguna cosita Ahí al email De alguna carrera Que a veces me mandan De alguna Un 18k Con 500 positivos No está mal Es una Un entrenillo Ahí en plan Vamos a entrenar Todos juntos Pero con esto El COVID No sé cómo lo harán Pero bueno Bueno Vicente decía Que yo entreno hoy Y mañana también Claro Vicente Hasta el 20 De mayo No te quites El sallo 40 de mayo Hasta el 20 de mayo No te quitas El sallo Yo ahora Espero lo he dicho Yo no Es Cataluña Iván Sí Yo hace tiempo Que no entro Pero Sí La lleva un amigo Un amigo mío El Albert El Albert Turrent Que es del club Ah Para febrero Está todo suspendido Las de febrero Están todas suspendidas ¿Y la Moon Negra Entonces qué? Bueno Aquí no aparece Ni tan siquiera aparece Imagínate Lo mismo Y piensa que el Albert Tiene la La página La tiene al día Ya Va a hacer Que a lo mejor Nos quedamos Un Ultramon Negro Corrado Está muy cerca Y están A tope Los Claro Controladores Están a tope Intentando quitar todo La Terra Negra La tenemos en abril El 11 de abril ¿Terra Negra? Sí Ah, la de este año Claro Este año En abril Esta ya ni la he Miro este año Inscripciones cerradas Por eso Uy, uy, uy Parece que Ni Terra Negra Ni nada Me parece que Este año Nos vamos a quedar Sin muchas carreras Tiene pinta Bueno Aquí Si vas a la página Te deja inscribirte En la Terra Negra Pero No sé Yo leí algo Por el Facebook De que sí que Cerraban inscripciones Pero no lo sé Luego tienes La Ultramon Negra Corrado Que si se hace Pon aquí Al final Si se hace Ultramon Negra Corrado Pero si es la que No se podía No apuntar Sí Pero Solo se hace Me parece que Las distancias De Half Y de Half 25 Y la Short Y ya está La distancia Ultra no A ver en El trail De San Esteve Que será En mayo De San Esteve Que más tenemos Por ahí Está la Sotabosk La que te he dicho Yo Y así que nos caiga Cerca Poco más El trail De Valle Forners La extreme trail De la Valle del Kungost Que esa también Está muy guapa Y cual la más La clandestina Y en Sabadell Tenemos la de la Llanera Llanera trail Que para distancia Maratón Está muy bien Porque son 43 Con 1400 Lo que sé Que yo veo Que aquí Un 3 Cataluña Han puesto Las carreras Cortitas Claro Porque si no Pondrían ninguno Claro Es que si no No pondrían nada No pondrían nada Porque claro Miras Y claro De enero De enero No habría ninguno Claro Es que si no No tendrías nada Antes un 3 Cataluña Estaban a partir De 80 O algo así Sí No Ahora han puesto De todo Ah no Mira En enero Vale Es que yo Me he equivocado No lo he hecho bien En enero Tienes bastantes La Polartic Hasta la Polartic La La Hibernal También La Sync La han puesto Ah Porque la pospusieron ¿No? La Sync La pospusieron ¿No? No me acuerdo Si se llegó a hacer No acuerdo Yo creo que no Se llegó a hacer Mira ahí La llanera No sé si será Voy a compartir Pantalla Voy a compartir Pantalla Porque Está la gente Aquí Estamos hablando Y no nos ven Mira Compartir Ahí Ahí sale un poco ¿Vale? Que vean un poco Donde estamos Sí Tú dices En enero Pero yo no veo La Polartic Que tú decías Vale Ves abajo Que pone Ve un poquito Más abajo Que pone Show Ahí Next Dale a next Ahí te saldrán Todas las que hay Vale Aquí está Sí 6 de 10 De 36 Claro Porque Yo lo he puesto Ahora para que se vean Todas de golpe Está la Polartic La Hibernal Luego la SingSims Que yo creo que está O sea que la pospusieron Creo eh No estoy seguro 8 17 Y 10 Kilómetros ¿Solo? Sí En O la acción Osor Sí en Osor La pospusieron Sí La pospusieron Y la han cambiado Es verdad Que hubo algo Sí 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 Claro En febrero Pues mira Hay una de 5 De 50 50 ¿Con cuánto? No te pone el desnivel Ah sí 2.100 Voy a poner aquí De 50 entradas Para que se vea todo Mira En febrero Bueno Suspesa Mira Aquí están Unas cuantas Sí Bastante Suspendidas Luego tendría Mira Trail Con lo que tú decías Trail Monlegre Corredor Mix Media Trail Monlegre Corredor Sí La sol Son cortitas Bueno supongo que Con esto O que la gente Lo están recortando todo No sé por qué Pero sí Son muy cortitas 42 Mira Que da Trae Casteltersol 42 2000 Sí Es que no estoy viendo Ninguna ultra De momento Claro Es que Pero aquí Sí Pero ultras No No se puede filtrar Por distancia Yo diría que no No Yo diría que no No sé si arriba Hay algún De esto de filtros Pero no No Pero yo parece que esto Es como otra Sí Como otra No Yo creo que no Que estás en febrero ya Bueno Estaba en enero Y Por ver todo Bueno y luego Sí Que claro Grandes Mira Oscar Grandes Tienen la más hallada 33 Grande Ya me entiendes Sanceloni Esto sería aproximadamente Finales Actos finales De enero 31 Sí Mira virtuales Ahí Virtuales Ahí también Sí Es que virtuales Sí Pero sí Sí La más grande De enero Es la más La demasiada Que son 33 1500 Luego ahí En febrero El 6 Tienen la monedra El corredor de 49 Sería siempre Como la más Grandesilla A ver si hay algo más No Ya lo he mirado yo La de Bernal De Capdebanul Que son 40 Con 2600 Ah Bueno Ese estaba bien Sí La de Capdebanul Estaba maja Estaba bien Luego tienes La quedada Trail De Castelsor Casteltersor Perdón Que son 42 Con 2000 La ballestra Ras Pone 48 Ahí está 48 con 2200 Y en febrero Ya está No hay ninguna ultra A ver a marzo Vamos a ver Marzo Voy a las grandes Por si no Trail roca corva 38 Ah no Y hay un aparato Vies verdes 42 Sí La de las vías verdes Es nada No te pone ni el positivo Es nada Claro Es en casi en llano Vale Y 46 Mira una de 46 Y la yemen Trail yemen San Gregori Girona Sí Tienes mira Tienes la extreme Trail la del Kungost El trail del Kungost Que son 42 Con 3100 Esto ya es una maratón De las más potentes Que hay aquí en Cataluña 3100 Sí La vall del Kungost Es tela Tela ¿Sabes de quién es de allí? La Adrià Matas La gana todos los años La vall del Kungost Entre Castells 35 Voy a ser un poco rápido Y ya Entre Castells En febrero Es que no hay ni una ultra Ni una Es que hay 105 entradas Ojo en febrero 105 Sí Pero ninguna ultra Qué raro ¿No? En abril En abril tampoco La Románica Extreme Está en abril No hay nada No hay nada No hay nada No hay 50 A lo mejor es que Les han prohibido algo O es por norma Que ven que Para no arriesgarse Para que no haya gente O algo Yo creo que es para no arriesgarse Porque 51 a 100 De 105 Como no quede En abril Está la del Puiggracios Puiggracios X-Rays 42.600 Puiggracios X-Rays Puiggracios X-Rays X-Rays En abril El Puiggracios Sí En el Puiggracios En la Mella del Valles ¿Dónde voy yo? Pues mira Ahora te he pasado El enlace A ver si es que me lo carga Claro La Buff de Pitrail Que esta se nos había escapado La Buff ¿Dónde está? En el 8 No El 11 del 7 De 2021 En En julio En julio En julio ya 42 K Ya ya Pero No hay ninguna Ultra ¿En serio? Ultra ¿No? Y luego hay Trae el Viella Moliere La Viella Moliere Sí Eso es una burrada 43.4200 Uf En Jada Bueno igual que la Buff Epitrail En Jada Pero es que no No estoy viendo Que no hay ni una puñetera Ultra Y lo que yo veo Es que en julio Se acaban las carreras ¿No? Las que tenemos aquí En julio Si tienes la Buff La La Viella Moliere Que son La Viella Moliere Son 43 Con Con 4200 Eso es una burrada Que no te lo crees Ni tú Eso es peor La Callarás Y peor Peor Que la Trenca Sinfabull Muy clara No me gusta Porque no corro No No Ahí no corres En la Viella La Viella Moliere La ha hecho el Miquel Y ya me dijo Yo le dije Oye ¿Qué tal si me apunto? Me dice No vayas No te va a gustar Digo ¿Por qué? Me dice Porque no podrás correr No te va a gustar Mira La Callarás ¿Está? La Callarás La Callarás Te digo la fecha 17 de julio 17 de julio Callarás Te he puesto en el chat En el chat del directo Te he puesto la de La de Puiggracios y Grace Vale A ver Miro Pues ¿Dónde está? La Callarás 42 2700 Pero la han bajado La han bajado muchísimo ¿No? En julio La Callarás Eran 47 Puede ser 47 O 52 Algo así La Callarás Eran 56 57 Con 4300 O por ahí Se han agarrado Algún pico o algo Han agarrado Cosillas ahí O algo Y son 2700 Ya empieza a ser Ya no mola La Pobla de Lillet La Pobla de Lillet Sí La han hecho Lo que es una maratón La típica maratón Pues la viella Molière A ti no Yo creo que a ti No te gustaría No te gustaría Porque es demasiado pepino Es muy técnico Y ella Ya sé Yo estoy en viella Y sí Aquello ya es puro pie Sí, sí Aquello es pura piedra Pero no No hay ni una sola ultra Ni una Sí, sí No hay nada 46 Espérate Espérate Somos un poquito cortitos Nosotros también Estábamos en el calendario De trail 2021 Y al lado Hay calendario Ultra Trail 2021 Ya decía yo Qué raro Que no hay ninguna ultra Pues digo yo Que sé esto Digo bueno Ahora sí Ahora sí Venga Ahora todo lo gordo Ahora todo Todo el pescado gordo Todo el pescado Venga Voy a ponerlo Pues tampoco te creas Que hay tantísimas A ver Creo que es esto Mira El 17 del 11 La transgabarres Que bueno Son 51 con 2000 El 24 del 1 Tenemos las insims Pero mira Tienes The Bandit 150 kilómetros Esa es la que voy a hacer Donde está The Bandit De Bandit Marzo, abril En la En la primera Encontrada Son Sí Si la haces toda Si haces todo el bucle Todos los bucles Son 150 kilómetros Pero piensa que nosotros Solo decimos El primer bucle Y ya nos salieron Pues 50 y tantos kilómetros Hay una corredora Para el que le guste Mira Ultra Trail Tarragona Es corredora 165 4.800 ¿Cuánto? 165K 4.850 Esta es corredora Razonablemente Es razonablemente Corredora Sí Me piensa que Es corredora Sí Sí Entonces Pues mira Para el que le guste A mí por ejemplo Me gusta un perfil corredor Más que uno De mucho subir Oye Este año que viene Te gustaría hacer La Garmin Time Trail Team Trail Esa era una de bajada O algo así ¿No? Que había que bajar De no sé dónde Son 200 kilómetros Con 6.000 ¿Vale? Que se hace por relevos Sí Algo de eso Podríamos coger unos cuantos Tres o cuatro Nos juntamos Y le hacemos Ya está ¿No? Digo yo ¿Eh? Sí Se lo decimos al Camil Oye Camil Está muy fuerte el Camil Oye Camil Venga Se animaría Sí El Camil Seguro Si se lo dice Vamos Este se apunta a un bombardeo Hay que decir eso Al Tony también Ay al Tony Vamos Y tanto Vale Sí Carles nos decía En ese calendario Solo son carreras inferiores A 50 kilómetros Lo pone arriba Sí No nos hemos fijado Carles Estamos un poquito cortitos Claro Que todo pequeño Purricain dice 165 kilómetros Dice Ja 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 Y se ríe Y Pedro que dice 165 kilómetros De nada Hombre Pero tiene poco desnivel Tiene poco desnivel Para ser 165 Es poco desnivel El nivel es muy importante En una cosa En una carrera Es muy importante Mira Está aquí La de ultra riegue Que son 165 Con 10.500 Eso es una ultra Es una UTMB Básicamente En octubre O la pica pica Mira la pica pica La has visto Abajo del todo La segunda pica pica Son 109 Con 11.500 11.500 Eso es una puñetera burrada Tú no sabes Donde es eso Espera Voy a picar A ver que sale No, no Yo ya estoy en la página Flipa colega Ah, esto es Francia, ¿no? Sí En el Montcalm Uff Esto es una burla Tú ves Tú ves las piedras Que hay aquí Sí, sí Tú ves lo que es Esto es una Matada Porque además Calceta en técnica Compártelo Compártelo Baja para abajo Las fotos Ya verás Vas a flipar Es una matada La ¿Qué? El vídeo No, no Abajo Tiras más abajo Y hay más cosellas Hay fotos Mira, mira, mira Mira por dónde pasan Solo de ver Los pedrolos Que hay en el suelo Es como Entre vals Un poco ese estilo Es mucha piedra Sí, mucha piedra Poco correr Claro Es una ultra De alta montaña Sí Yo, hombre Están bonitas Pero como práctica Muchos kilómetros Yo ahí ya Prefiero Acortarla de kilómetros ¿No? Porque Claro Puedes decir Bueno, es técnica Vale, pues está bien Es muy técnica Pero que no sean muchos kilómetros Porque es que si no se te hace Eterno Eso no lo hagas Estás diciendo que En 109 kilómetros Que son Casi 60 kilómetros Menos que la UTMB Tienes más de nivel Que la UTMB Sí Esto será tipo Canfran, Canfran Pero en plan bestia A ver A ver si sale El traer El traco o algo Pasa por parte De los pirineos franceses ¿Eh? Veo Porque me ha mandado Para Me ha mandado A la A una página francesa Mira Aquí está La Salomon Ultra Pirineo El 3 Pirineo El 3 3 3 de octubre De octubre, sí No, el 1 O el 3 de octubre No está mal 94 con 6200 Es una buena Es una buena distancia Y es un buen desnivel Sí Además Lo que me gusta De la Pirineo Es que es muy mixta Tiene tramos para correr Y en tramos De pedruscos De mierda Que dices ¿Dónde coño estoy? Sí ¿Qué dice Burriquén? A ver Burriquén dice Ah, no Pedro dice 6 puntitos Iván Tírale 6 puntos y tras Sí Me vendrían bien ¿Eh? Mira, luego tiene La Aran Bay UTMB Ah, sí La Aran La Bay de Aran UTMB Pues que es carísima Mira lo que vale, tío Es carísima Es carísima 210 euros ¿Dónde vas? Y a otra 160 por 100 kilómetros A otra 160 para 100 kilómetros Para eso me voy a la Ultra Pirineo Claro Que está ahí abajo Y sale Sale más barata No, ya te lo digo yo Estoy en la página Y sale más barata A 100 euros Estará algo así Burriquén que dice Ya es más Es más Ya más escalada Y Pedro que dice 675 euros Por participar Hola ¿Dónde? ¿Dónde lo ponen? Lo de 675 Ah, sí En la Pirineas State Run Pues que la Pirineas State Run Son 7 días 7 días Donde duermes en un hotel Donde comes O sea, te dan de comer ellos Es una locura El Julio El Julio la hizo La Pirineas State Run Así que Es una carrera Súper recomendable Pero es cara Son 240 kilómetros Con 15.000 positivos Que haces en 7 días Pero vamos Vas a cuerpo de rey Bueno, nosotros si cogemos una Hay que cogerla del lado Del lado de Ultra Cataluña Del lado de Más de 50 Que si no queda algo fatal Sí O de las ultras Hombre, yo Este año que viene Ya iré mirando Pero Alguna de 100 kilómetros Quiero que caiga seguro Y si puedo hacerme Alguna a 100 millas Ya sería hora De que me estrenase En distancia de 100 millas O sea En 170 kilómetros Un Milag no puede ser Porque un Milag Ya la han pospuesto Hasta 2022 Así que tendré Que buscarme Una que me cubra eso Ya veremos A ver qué me busco Bueno, vamos a ver Cómo va el tema Si van pudiendo hacerse Sí, a ver Claro Por eso no me la quiero coger Que sea muy temprano Para enero o febrero Sino que sea ya para Abril, mayo, junio Que dé tiempo a ver Cómo va el panorama ¿Sabes? Mundial Para que luego No te quedes Sin carreras Sin dinero Pero vamos Yo normalmente Aprovechaba Este año pasado Aproveché la extra Para hacer inscripciones Pero este año No me la quiero jugar Bueno, una cosa Voy a comentar Que En principio De no ser Que cambiemos de opinión Estos directos de tweets Solo pueden ver Los suscriptores ¿Vale? Que por ejemplo Ahora ve Pues este directo Pues lo puede ver En diferido Pues los que se suscribieron Ahora a mi canal ¿No? Esto es El Ventor Ventor Y Carles ¿Verdad? Ventor y Carles Por ejemplo Pues pueden verlo En diferido Bueno, pues Vamos a hacer Un arreglo Que como dijimos Lo que se queda En el directo Lo que se dice En el directo Se queda en el directo Pero vamos a hacer Un invento Que se nos ha ocurrido ¿Verdad? Que es una manera De que todos Los miembros De YouTube Los miembros Del canal de YouTube De cualquier precio ¿Verdad? De cualquier precio Puedan ver Nuestros directos De tweets ¿Cómo? Pues como Combinándolo con tweets Será imposible Lo que vamos a hacer Es que los subiremos A mano ¿No? Subiremos a mano A YouTube Y los pondremos Para que los podáis Ver ¿Vale? Entonces Para que lo puedan ver Los miembros O sea Los subiremos De tweet A YouTube ¿Vale? Y los pondremos Que solo puedan verlos Los miembros De YouTube ¿Vale? Para que además Tengan otra ventaja Ya que son miembros De YouTube Son miembros VIP Del canal De Twitch Y podrán ver Los directos A posteriori En YouTube Porque son miembros Les cuesta Lo mínimo Es un euro Ya lo sabéis Así que Al menos Ya que son miembros Que tengan Alguna ventaja ¿Vale? Sí, sí Porque no habíamos Encontrado la combinación De que De alguna manera Pudieran ¿No? Haciendo los miembros Beat O algún invento ¿No? Que queríamos ver Tal Pero aún así No existe La utilidad Digamos en Twitch Para asignar Que lo puedan ver Los bits Entonces Bueno Pues es una opción Que hemos encontrado Y que Bueno Queremos que irá bien Yo creo que sí Que estará bien Yo creo que estará Y ves Y ahora Hemos descubierto Hoy una nueva cosa Cómo poner música En el StreamYard Sí, sí, sí Está fantástico Está sonando Porque No oigo Está sonando La veo moverse En la ventanita Sí Está sonando ¿Sí? Sí Le puedo subir Un poquito más El volumen Si de que es Algún tema Muy like Y entonces Queda Es que no quiero Subirle demasiado No vaya a ser Que la gente Se me deje Ya está Sí, da lo mismo Ya vamos a cerrar Y al final Es que acompaño Un poco Y ya está Toma Bueno Pues ¿Qué hacemos? Cerramos Que son la 1 y 25 ¿Qué te parece? La 1 y 25 Hostia, sí Sí, que yo me tengo que levantar pronto Que yo tengo que venir para acá mañana en coche Son 3 horas de coche Claro, yo digo A la 1 y que plegar Pero bueno Ya se nos iba yendo Son 3 horas de coche Y luego cuando llegue El Lucas Y el Chemi Me han dicho para ir a correr Si te quieres apuntar Tú mismo No, no, sí Pero vamos a hacer Una tirada Yo mañana Mira Cortita Hasta que no venga mi mujer a las 2 Probablemente no pueda salir Estoy en casa enganchado Estoy con mi hija en casa Bueno Entonces Claro, si hoy ya no he podido salir Por eso Ya no hay cole No hay cole No hay isti Verdad, que no hay cole Mierda No ven isti Yo ya me quedo enganchado totalmente O sea, yo estoy ya atado Atado en casa Atado en casa Entonces ¿Qué tengo que hacer? Pues salir a mejor a las 2 Con tanto De llevar la casa De alguna amiga O algo Y entonces Yo tengo que salir a las 2 Y de 2 a 6 Depende del rato que esté Pero ya digamos Tocando la noche Pero bueno Ya está Por eso te digo Que me llevaré la linterna Si Depende de lo que vaya a hacer Y la hora que consiga salir Pero que ya estoy No creo Que no estoy libre ya O sea, ya Y ojo ¿Sabes lo que han hecho Los institutos Y los colegios ¿Qué han hecho? Como decimos Ellos tienen más información Que nosotros Dice Pedro Que no se escucha la música Eso es porque Como antes has compartido La pantalla Seguramente se habrá quitado ¿La añade stream? Claro La añades Y la minimizas Y ahora la quito ¿Ahora sí se oye chicos? Sí Ahora la oigo Yo es que si no Yo tampoco la oía Pues hostia Pues qué detalle Es O sea Se quita Claro Cuando compartes Porque no puede estar Compartiendo dos cosas Al mismo tiempo Bueno Eso es igual Será tan fácil Como que nos demos cuenta Y ya está Pero eso es como si estoy yo ahora También Estoy hablando Y cuando estaba compartiendo La pantalla También se me oye hablar No sé Es un poco Bueno Es una cosa un poco rara Pero al menos No salven tal problema De estar ecualizando Y volviéndonos locos Ecualizando cosillas Esto está fantástico Bueno Pues ¿Qué iba a decir? Bueno pues eso Que me toca Ah vale ¿Qué saben en los colegios? Que nosotros no sabemos A ver Cuéntame Pero algo saben ¿Por qué? Porque saben Lo que han hecho con todos los niños de EGB Y de los institutos Por lo menos La información que yo he visto Que yo tengo Les han dado Todo Todo Todos 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 los libros ya De vuelta No han dicho Bueno pues si total Si son unos días Cargar con todos los libros Y con todas las cosas Que normalmente tienen allí En el cole Pues lo normal sería Que se quedara allí ¿No? Y luego ya vuelven Y está Si son unos días ¿No? Sí Pues no, no No sé si es que preven Que Porque eso pasa Que a la gente No se le dicen las cosas Y a Directivas y tal De centros De residencias De colegios Se les da una información Que no se le da a la gente De a pie Muchas veces pasa Sí, sí Por supuesto Vale Entonces pues bueno Que es sospechoso Que les han dado Todo, todo Como si no fueran A volver Digamos presencialmente Qué raro ¿No? Un poco sospechoso Puede ser Oye Que no Que todo va bien Y ya está Pero también podría ser Que ya les hayan Dicho ¿Me entiendes? Los gobiernos Les han dicho Oye Que probablemente A partir de tal Será online Por ejemplo Les han dicho Será online Durante tanto Porque pensamos Cerrar los colegios Imagínate Cerrarlo Igual que piensen Cerrar gimnasios ¿Me entiendes? Entonces No lo sabemos A lo mejor no Pero es un poco raro Un poco raro Pero bueno Ya veremos A ver Que estaba mirando Estaba abriendo Está Mico ahí ¿Quieres darle ride o qué? Ah Sí, claro Pues se lo damos Antes de que cierre Porque estará a punto De cerrar Supongo sí Porque cerrará en breves Suele cerrar a esta hora Claro Una y media Pues lo mismo Hace clic Cierra Bueno Pues venga Cerramos Buenas noches a todos Este directo Tanto el de Iván Como el mío Lo subiremos a YouTube Para los Miembros Del canal de YouTube A partir de este Del día 23 del 12 Subiremos esos Para los miembros Este lo subimos Sí Y el mío Y este O sea El del día de hoy El de los días de hoy Lo subiremos Los dos Lo subiremos Ya eso será mañana probablemente Sí Porque hoy ya Ahora entre que lo pongo Que tal Bueno Y ahora si puedo lo hago Pero si no Ya mañana 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 Ya está Bueno Pasamos ride Chicos no os vayáis Que le pasamos ride a Amigo Al menos para hacer bulto Aunque sean 5 minutos ¿Sabes? El de control Del creador Inicia ride Que hacía el canal Sí Quito la música ya Ya se va a poner Inicia ride Ya está A ver Me lo podía haber pasado Hace un rato Pero bueno Ya Es que Haciéndolo Ya supongo que lo está haciendo Yo no veo cuenta atrás Aquí Así Sí, sí La tienes que ver Ah no Al de iniciar ride ahora Me pone Vale Le tienes que dar Vale Vale ya le he dado Pero primero he hecho la cuenta atrás Ya Sí, sí Primero siempre hacen la cuenta atrás Luego a partir de ahí le doy ¿No? Mira ya está Bueno ahora no la veo Pero tú la verás Panel de control Volver a Twitch Bueno ya hemos cerrado ¿No? Sí Vale cierro este En broadcast Porque Bueno ya está 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 Bueno ya está